Muy bien, bueno, el día de hoy sí quisiera iniciar lo más pronto posible. Entonces, señores, si tuvieron alguna situación con su laboratorio, por favor, colócalo en el chat, ¿ok? En el siguiente receso que tengamos voy a revisar exactamente sus problemas y si es que hay que mandar algún tipo de ticket, lo haré, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar nuestras lecturas, vamos a platicar sobre Advanced OSPF. Y básicamente tenemos que platicar del requerimiento de empezar a utilizar múltiples áreas en OSPF. Entonces, la razón fundamental... Denme un segundo, por favor, déjenme ver. Muy bien, disculpa. La razón fundamental por la cual queremos obviamente empezar a utilizar áreas tiene que ver justamente con la escalabilidad. Resulta el hecho de que, si ustedes lo pueden recordar, OSPF mantiene o cada uno de los routers de OSPF va a mantener un estado y una conciencia de todos los enlaces, de todas las redes. Y cuando nosotros tenemos básicamente organizaciones muy grandes, con muchísimas subnets, lo que puede llegar a pasar con estos dispositivos es que están cargados de información. Entonces, la idea es muy simple, vamos a empezar a utilizar áreas, ¿ok? En el cual la conciencia de cada uno de estos dispositivos sobre los diferentes enlaces y subnets, redes de stop, redes de tránsito, se limita solamente al área en la cual ellos pertenecen, ¿vale? Entonces, de esa manera aliviamos justamente este problema de tener un exceso de información. Generalmente lo que vamos a tener es un área número cero, también llamada como el área de núcleo, el área de backbone, ¿vale? Entonces, básicamente lo que está pasando aquí es que el área cero se vuelve el área centro, al cual básicamente está el resto de las áreas que pueden tener cualquier otro número. Por ejemplo, uno, puede ser dos, puede ser mil, puede ser un millón. Bueno, básicamente están directamente conectados a esta, ¿ok? Entonces, eso sí es un requerimiento. Si yo tuviera yo más áreas, ¿ok? Todas ellas deben de estar entonces colocadas al lado del área cero, ¿vale? A pesar de que es posible, y eso no lo vamos a platicar, de que exista un área no adjunta al área cero, esto, y se tienen que generar enlaces virtuales, esto es un tema que no vamos a revisar, pero es posible bajo ciertas circunstancias, ¿vale? Muy bien. Vamos a definir entonces que hay un dispositivo que se encuentra en dos diferentes áreas, se conoce como área border router, y por ejemplo, en este caso tenemos cuatro de ellos, y también, por ejemplo, tenemos que hacer la definición de un concepto que se llama Autonomous System Border Router. Resulta que cuando tú tienes información que conoces por algún otro medio, particularmente hablando de otro algoritmo, de otro protocolo, entonces puedes inyectarlo, ¿vale? Dentro del dominio de OSPF, y a ese dispositivo le vamos a llamar entonces un Area Border Router, ¿ok? Entonces va a ser el nombre. Vean que nosotros vamos a tener diferentes tipos de áreas, el área, vamos a decirlo, normal, y el área Stop y Not Stop the Area, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya habíamos platicado sobre los LCA's, que básicamente son pedazos de información que generalmente lo que hacen es escribir un pedacito de la red, y el día de ayer ya habíamos platicado sobre lo que hace un LCA tipo 1 y tipo 2, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión es terminar la plática. Vamos a terminar de, bueno, vamos a continuarla, pero no vamos a terminar de ver todos los LCA's, pero ciertamente vamos a ver qué es lo que hace el LCA número 3, el 4, el 5 y el 7, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que queremos hacer. Bueno, rápidamente un recordatorio del LCA tipo 1 y tipo 2. Recordemos que el LCA tipo 1 básicamente describe completamente esta red, ¿ok? Entonces, simplemente a nivel de recordatorio, eso ya lo habíamos visto el día de ayer, completamente, va a ser, describe esto, describe esto, ¿ok? Una red de punto a punto. Y lo que sí es cierto es que en una red de podcast la describe parcialmente. Y por ello necesito entonces un LCA 2, ¿vale? Que nos ayude a completar la descripción de este tipo de enlaces. Generalmente el LCA tipo 2, como lo podemos ver acá en esta tabla, se genera por el diseño de router, ¿ok? Entonces, el dispositivo que haya sido elegido como DR es el que genera el LCA tipo 2, ¿ok? Recuerden que en un enlace de broadcast forzosamente necesito elegir un DR y un PDR, ¿ok? Y también habíamos visto el día de ayer que básicamente el tipo de red broadcast es implícito, es decir, es lo que viene por defecto, sin embargo, la optimización viene cuando tú mueves ese network type a punto a punto, ¿vale? Muy bien. Ya hemos platicado justamente entonces de esto. Vean que por ejemplo el LCA tipo 1 y 2 podría generar diferentes, bueno, cantidades grandes de descripciones. Entonces, pues la idea es si todos los tenemos en un solo área, podrían ser bastante contraproducentes para cada uno de estos dispositivos. Debo decir también y recordemos que una de las motivaciones grandes que teníamos era empezar a segmentar y era dado el hecho de que hace 20 años, 25 años, pues obviamente no teníamos el hardware que tenemos ahora, ¿ok? Entonces, el hardware era limitado tanto en nivel de procesamiento, memoria. Entonces, bueno, es por eso también, tal vez ahora un solo dispositivo pueda manejar grandes volúmenes de información de OSPF, pero sí que en su tiempo no lo hacía, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a platicar sobre las áreas, ya lo habíamos mencionado. El área 0, llamada backbone, área 1, área 2 y la descripción que se va a generar, por ejemplo, en este caso, estos 500 LCA o estas 50 redes que yo tengo de este lado, van a ser descritas justamente por el área border router, ¿ok? Por este dispositivo ABR, generando lo que se conoce como un LCA tipo 3, ¿ok? Entonces, este genera el LCA tipo 3 aquí y acá y después entonces esta información es recibida por los dispositivos que existen en el área 0, se procesa y después otros dispositivos que también pueden ser área border routers propagan la información al área siguiente, ¿ok? Que en este caso, por ejemplo, es el área número 1. Entonces, lo que sí es que van a recibir cada una de estas redes que tú intentas propagar, ¿vale? En términos generales, eso es lo que está pasando. Y, bueno, ya habíamos descrito el área border router, es un dispositivo que siempre va a estar entre dos áreas, siempre área 0 y cualquier otra área, ¿ok? Por ejemplo, área 0 y área 1, área 0, por ejemplo, en este caso, y área 2, ¿ok? Muy bien, vamos directamente hacia un diagrama que tengo por acá, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y antes de que continuemos, entonces, vean por ejemplo que en este caso nosotros tenemos una serie de redes, ¿ok? Detrás de este switch número 1 y switch número 2, por ejemplo, en este caso tenemos una sola red, 10100-24, el cual directamente es anunciada por este dispositivo. Sabemos que dentro del área, básicamente aquí, la descripción es con LSAs tipo 1 y 2, ¿ok? Entonces, esto realmente no cambia, ¿ok? Esa es la manera en la cual dos dispositivos dentro del área comunican en dichas redes. Pero este dispositivo, entonces, la recibe y como acabamos de aprender, modifica justamente dicha descripción para otra área generando el LSA número 3. Este dispositivo la recibe, la procesa, recibe 3 y también la advierte hacia nuestro siguiente salto, por ejemplo, en este caso, agregación número 2. Agregación número 2, entonces, como también es un border router, lo que hace, entonces, es simplemente seguir mandando la información al siguiente salto. Al final de cuentas, entonces, esta red es, si se fijan, es básicamente conocida por el resto del dominio de OSPF, ¿ok? Y de la misma manera vamos a hacer justamente en el sentido contrario, lo que significa que entonces una de las redes que yo tengo descritas detrás del switch número 2, se describe de dicha manera, pero ahora en el sentido contrario, se manda hacia, bueno, del área número 2 al área número 0 y después se sale al área número 1. Al final de cuentas, entonces, este dispositivo y este dispositivo están conscientes de que existe esta red, por ejemplo, en este caso, para este dispositivo y esta red está también disponible para el switch número 1, ¿ok? Entonces, configuraciones, ¿qué es lo que tenemos acá? Router OSPF es la configuración de agregación número 1. Vean que este es un área border router, simplemente por el hecho de que está en dos diferentes áreas, una interfaz en un área 0 y otra interfaz en un área 1, ¿ok? Desde el punto de vista del switch 1, él solamente pertenece a un área, por ejemplo, en este caso, área número 1, y entonces una de sus interfaces también se encuentra en dicha área, ¿ok? Tal vez aquí, digo, el área, la interfaz que se está describiendo es el link entre estos dos dispositivos, pero ciertamente puedes describir, por ejemplo, acá, ¿vale? Si tuvieras una interface VLAN 1 con una dirección IP 10.1.0.0.4.24 y POSPF 1 área 1, ¿ok? Entonces, es lo que continuaría para terminar la descripción aquí, ¿vale? Muy bien, entonces, hasta este punto creo que queda claro exactamente lo que queremos hacer. No existe o no debería de existir mayor problema. Simplemente el hecho de recordarles a ustedes que, por ejemplo, en esta situación que nosotros tenemos, si se fijan, 10.2.0, 10.1, 10.2, bla, 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 hasta que llegamos a 10.2.55, pues la descripción de cada una de estas redes de manera individual se puede hacer, pero también es cierto que podemos optimizar un poco esta situación, ¿vale? Y la manera de hacerlo es generando un resumen de rutas. Entonces, es justamente lo que tenemos aquí, ¿vale? Vean, por ejemplo, tenemos muchísimas redes que cada una de ellas se está propagando, pero acá a través de este comando, ¿vale? Router OSPF y después área 2, el rango, tú seleccionas justamente la agregación, entonces, o el resumen de rutas, ¿ok? Y, por ejemplo, en este caso, dices que, bueno, se van a propagar a través de una LSA número 3 y el tipo de red es una red que es interárea, ¿ok? Entonces, que se genera a través de otra área, pero que pertenece o que sigue perteneciendo justamente a nuestro dominio de OSPF, ¿vale? Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer, ¿vale? Esa es la agregación de rutas. Entonces, en lugar de estar propagando individualmente cada una de estas redes, solamente programamos una sola, ¿vale? Un solo resumen. Es cierto que hay ocasiones que, por ejemplo, en este caso, no quieres mandar todo, entonces, o quieres hacer un filtrado porque quieres que cierta parte, por ejemplo, la primera sección se pueda advertir y el segundo segmento, que va del 128 al 255, quede denegado, ¿ok? Entonces, lo que haces de entrada es, obviamente, seleccionar el tamaño de la agregación que necesitas, 2, 0, 0, diagonal 17. Aquí era 16. Entonces, estamos segmentando en dos partes y lo que sí es que la primera le digo, bueno, advierte que puedes alcanzar a esta sección, pero para la segunda, por favor, fíltrala y no lo adviertas. Entonces, esa es básicamente una cualidad adicional que nosotros tenemos en estos dispositivos que nos va a ayudar justamente a resumir dicha información, ¿vale? Muy bien. Vamos a platicar rápidamente sobre el costo. Esto ya lo habíamos mencionado el día de ayer. Básicamente, en OSPF, lo que nosotros tenemos para la asignación de un valor en el costo, tiene que ver directamente sobre el ancho de banda, ¿ok? Y también algo que es muy sencillo es que OSPF utiliza un costo acumulado. Entonces, si resulta que esta es la red o el prefijo que yo quiero alcanzar, el router número, bueno, este router justamente anuncia, bueno, sabes que yo conozco a esta red. Recuerden, por ejemplo, en este caso, si están dentro de la misma área, entonces a través del LSA 1 y 2 se describe justamente esta red, ¿vale? Al final de cuentas, por ejemplo, el costo para alcanzarlo es 10 y eso es lo que le informa a agregación número 1. Agregación número 1 le dice, ok, muchas gracias, sé que puedo alcanzar esta subnet, pero realmente el costo es 20. ¿Por qué? Pues porque tengo que tomar en cuenta este enlace más el costo de este enlace, ¿vale? Entonces, son matemáticas simples. Cuando agregación 1 advierte la información a switch número 1, en este caso se cambia el LSA de 1 y 2 a un LSA número 3. Hasta aquí no hemos tenido problemas, pero lo que sí es que el costo también es acumulado, por lo tanto, entonces también se toma en cuenta el costo de este enlace y dice que, por ejemplo, también es de 10. Por lo tanto, entonces el costo acumulado es de 30. Recuerden que este es un parámetro que el algoritmo de Dijkstra o también llamado SPF, es Dijkstra, no, Dijkstra, es así. Pues bueno, básicamente, déjenme un segundo. Perdón. Bueno, resulta entonces que este algoritmo lo que tomé en cuenta es justamente los diferentes costos para poder alcanzar algún destino en particular, por ejemplo, este que tenemos por aquí, ¿vale? Muy bien, me parece que hasta aquí no debe de haber mayor problema, ¿ok? Simplemente un dispositivo que se encuentra en dos áreas y los dispositivos que están en una sola área, ¿ok? Entonces no hay mayor problema. Sin embargo, ahora el tema es poder introducir rutas externas, ¿ok? Dentro del dominio de OSPF, ¿vale? Entonces resulta que yo podría yo tener algunos prefijos que pude haber aprendido a través de MGP, a través de RIP o que están directamente conectados y que básicamente los redistribuyo dentro de OSPF, ¿ok? Entonces el dispositivo que hace dicha funcionalidad se va a convertir en un autónomo system border router, ¿ok? Un ASBR. Muy bien, entonces vean que lo que nosotros tenemos acá es una configuración muy sencilla. Ahora, imaginemos que este enrutador a nivel de configuración tiene lo siguiente, IP static, ¿vale? 172.16.0.0 diagonal 16 y tal vez un siguiente salto, lo voy a inventar, 10.1.1.1, ¿ok? Entonces, con dicha configuración, entonces este dispositivo puede alcanzar esta red y imaginando que cualquier otro dispositivo también tenga una ruta de vuelta, entonces se va a poder comunicar con este router que se encuentra justamente aquí, ¿ok? Entonces, me parece que en este momento no debe de haber mayor problema. Simplemente ahora lo que quiero hacer es mandarle la información, por ejemplo, o hacer que dicha información también la conozca tanto Switch 1, Switch 2, AG 1 y AG 2 que se encuentran obviamente dentro del dominio de OSPF. Entonces, este dispositivo solamente habla eso, ¿ok? Solamente habla OSPF, este también solamente habla OSPF, este habla OSPF únicamente y OSPF. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si se fijan, la configuración es muy sencilla, te vas a colocar dentro del proceso OSPF1 y después colocamos este comando redistribute static. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la información de la tabla de ruteo, de las rutas estáticas que yo tengo, básicamente se va a convertir en una descripción y lo que vamos a utilizar va a ser un LSA tipo 5, ¿ok? Para hacer dicha descripción. Lo que es importante recordar que es que en el LSA tipo 5, este tipo de mensajes básicamente hacen floating hacia todos los dispositivos del dominio de OSPF, ¿ok? Entonces, vean como, por ejemplo, este dispositivo lo genera y entonces fluye a través de todos los dispositivos dentro del dominio, ¿vale? Ciertamente, entonces, en este momento, el router se ha convertido en un ASBR, un Autonomous System Boulder Router. Después, entonces, una vez que estos dispositivos básicamente toman esta configuración, entonces, pues, la añaden en su tabla de ruteo y por tanto, entonces, ya pueden tener o pueden saber justamente cómo llegar a esta red 172.16, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos dicha configuración. Por ejemplo, en este caso, vean que esta es una configuración o un output que tenemos del Autonomous System Boulder Router, ciertamente está llegando a esta red, ¿ok? De manera estática y este es el siguiente salto, ¿ok? Muy bien. Ahora, noten al mismo tiempo que las rutas que este dispositivo tiene, pues, realmente tiene más de una ruta estática. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que si yo coloco el comando anterior simplemente a Redistribute Static, pues, yo también estoy anunciando al mismo tiempo esta subnet de 18.0.0, 19.0.0. Pero lo que yo quiero, pues, es que estas redes realmente no sean inyectadas dentro del dominio de OSPF. No estoy interesado en que eso pase. Entonces, si yo tengo que hacer solamente una selección de un solo, de una sola red, entonces, lo que hago es empezar a utilizar, recuerden, el famoso Prefit List y el Roadmap. Entonces, en este caso, el Prefit List, lo que va a hacer es justamente seleccionar a el prefijo de trabajo. En este caso, 172.16.0.0.1.16. El Roadmap, que es una herramienta que nos va a ayudar a modificar, filtrar y también cambiar algunos parámetros. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en este caso no modifica nada, simplemente lo que está haciendo el Roadmap es permitir este prefijo, ¿ok? Y dentro, obviamente, que se encuentra dentro del Prefit List, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es un proceso de filtrado. Una vez que tú ya tienes eso, entonces, te entras a el proceso de OSPF, aplicas los mismos comandos, Red Distributed Static, pero ahora, conforme tú le aplicas el Roadmap que acabas de generar, entonces, esto completa justamente el filtrado, ¿ok? Bueno, básicamente, de esa manera funciona, ¿ok? Y, pues, más nada, simplemente con eso, esta única red es la que se va a mandar hacia los dispositivos de atrás, ¿vale? Creo que aquí la parte importante tiene que ver justamente con este... Se está repitiendo lo mismo que nosotros estamos acá, con la única diferencia de que ahora este comando show ip o spf link state database y external hace referencia justamente a los LSAs tipo 5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, se genera para esta subnet y el dispositivo que la advierte, por ejemplo, tiene el router ID 1141, ¿ok? Entonces, alguno de estos dispositivos, ¿vale? En este diagrama, tengo un par de ellos, pero uno de ellos es 1141. Recuerden que este es el router ID y que al final de cuentas, bueno, pues, debe de ser un val único, ¿ok? Dentro de OSPF. Muy bien, vamos a platicar entonces del siguiente escenario, ¿ok? Entonces, no sé si puse un diagrama, creo que no. Bueno, vamos a... A ver, den un segundo. Ok, ahí está nuestro whiteboarding. Entonces, imaginemos el siguiente escenario, ¿ok? Más o menos el mismo que nosotros teníamos antes. Uno, dos y tres, ¿ok? Cuatro. Muy bien. Entonces, recordemos que estos dispositivos se encuentran en un área, ¿ok? Estos están en otra área y estos están en el área cero, ¿ok? Entonces, algo así. Muy bien. Área cero, área uno y área número dos. Muy bien. Y lo que nosotros acabamos de ver o acabamos de explicar es el hecho de que este dispositivo se vuelve nuestro Autonomous System Board de Router, ASBR, ¿vale? Y vamos a dejar la siguiente configuración para que quede un poquito más claro. Vamos a decir que el Router ID, en este caso, es 10, 14, 0, no sé, 10, ¿ok? Simplemente un Router ID. Vamos a evaluar entonces la configuración de este dispositivo para que esto pueda funcionar, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta que tenemos 172.16.0.0.16. Entonces, ¿qué configuración debe de tener este dispositivo? Bueno, de entrada, debe de utilizar o debemos de habilitar el proceso Router OSPF. Por ejemplo, en este caso, Router ID 10, 14, 0, 10, ¿ok? Y después, por ejemplo, podríamos estar en el área número cero, ¿ok? Y colocamos la redistribución, redistribute static y posiblemente con un roadmap que lo vamos a llamar, por ejemplo, filter, ¿ok? Entonces, nada del otro mundo hasta este momento. Simplemente hemos repetido la configuración de los slides anteriores y sabemos que al hacer dicha configuración lo que va a pasar entonces es que el LSA número 5 empieza a fluir, ¿ok? A través de todos los dispositivos y vamos a obtener esto, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tratar de entender esta situación. Este dispositivo que nosotros tenemos acá que es básicamente nuestro Areable Router, ¿ok? Número 1 y este es el Areable Router número 2. Ciertamente al establecer una relación con este dispositivo que tenemos por acá ellos están conscientes justamente de quién es este dispositivo, ¿ok? Vamos a poner acá punto 2 punto 3 y acá punto 4 y punto 5 son los diferentes routers muy bien después entonces lo que sí es importante es que cuando el LSA tipo 5 que yo tengo por acá anuncia la red que en este caso 5 tipo 5 tipo 5 anuncia en este caso la red 172 16 00 diagonal 16 entonces este dispositivo se va a preguntar si él puede llegar justamente a este Router ID ¿ok? si realmente lo conoce entonces con la configuración que nosotros tenemos en este momento ¿ok? considerando que por ejemplo hemos habilitado vamos a ponerlo interfaz VLAN vamos a poner aquí 31 y 32 ¿ok? IP o SPF1 área 0 en pocas palabras lo que tengo aquí es una configuración en estas VLANs ¿ok? entonces VLAN 31 por ejemplo aquí a la izquierda en amarillo esto es VLAN 31 y la comunicación que va al otro dispositivo es VLAN 32 entonces a lo que quiero llegar es el hecho de que este dispositivo sabe sabe quién es justamente este Router ID 10 14 0 10 ok esta configuración en pocas palabras es suficiente para poder decirle a otro dispositivo en su área quién es este dispositivo entonces cuando recibe el LSA número 5 simplemente él lo recibe lo inyecta y si el mismo tiene que comunicarse con el 172 16 0 0 16 sabe que el siguiente salto tiene que ser forzosamente el ASBR pero el problema que tenemos acá es que posiblemente este Router ID cuando sales fuera de de esta área del área 0 por ejemplo desde el punto de vista de este dispositivo ¿vale? de hecho vamos a dejar la nota acá sabe cómo comunicarse con 10 14 0 10 ok entonces sabe cómo llegar y lo mismo sucede justamente aquí pero estos dispositivos que están acá básicamente no saben ok cómo comunicarse con este Router ID y la razón es porque realmente este pedazo de información que nosotros tenemos no es enrutado ok entonces cuando eso llega a pasar por ejemplo en este caso no tengo un Router ID que es alcanzable ok o no es en este caso es no Routable entonces lo que va a pasar es que no voy a poder llegar a dicho dispositivo ok el que reciba yo por ejemplo en este caso un LSA tipo 5 está muy bien pero o pues este dispositivo me dice bueno yo no puedo comunicar con quien me lo anuncia ok que este es este es el Router ID y por tanto entonces si eso es cierto entonces pues simplemente recibo ese pedazo de información pero no lo voy a aplicar vale entonces como solvento o como soluciona este problema nuestro Area Border Router número 1 y también el número 2 que están por acá lo que van a hacer es empezar a advertir un nuevo tipo de Router ID perdón un nuevo tipo de LSA que en este caso es el LSA número 4 ok la idea entonces de dicho LSA es ayudarle a LSA número 5 especialmente a este tipo de dispositivos a cambiar este estado de no saber cómo llegar o cómo comunicarse así saber y cómo lo vamos a hacer simplemente dice bueno si tú te quieres comunicar con este Router ID 1014 010 mándame la información a mí es decir yo voy a hacer básicamente un proxy por lo tanto entonces ahora el estado es saber cómo comunicarse con 10 0 10 14 0 10 y la regla es muy sencilla va a ser a través de Area Border Router 1 y 2 ok entonces justamente eso es lo que lo que va a cambiar ok entonces ahora sí sabemos cómo comunicarnos porque el LSA tipo 4 termina de ayudar ok entonces de hecho aquí ven dice que ayuda vale muy bien vamos a platicar entonces sobre la métrica ok pero tal vez saben que vamos a modificar esto vamos a mover este slide abajo primero va este y después este bueno entonces vamos a platicar justamente sobre ah no se movió a ver ok sobre sobre primeramente las rutas y de hecho ya me di cuenta este era el error primero va tipo 2 después 1 y después el otro slide bueno entonces los anuncios de dicha de dicho sistema autónomo de router de borde ok del ASBR van a ser de la siguiente manera entonces tenemos la configuración que nosotros ya sabemos con o sin filtro en este caso para términos de simplificación simplemente es un redistributo de static y entonces lo que va a pasar es que el LCA tipo 5 sabemos que se va a empezar a generar y por tanto entonces vamos a empezar a inundar el resto de nuestro dominio de OSPF con dicha información lo que es importante es mencionar que este este anuncio va a ser de tipo external type 2 ok o simplemente E2 que significa eso significa que el autónomo system border router ok el ASBR genera un costo que en este caso es igual a 25 ok y que dicho costo no es modificado por ningún dispositivo que se encuentra justamente dentro del dominio entonces por ejemplo desde el punto de vista de switch 1 él dice que para alcanzar esta red 172.16.00.16 a través del siguiente salto que podría ser este dispositivo el costo es 25 y lo mismo sucede por ejemplo desde el punto de vista agregación número 1 el costo es 25 25 entonces a pesar de que nosotros tenemos en realidad diferentes enlaces con diferentes anchos de banda lo cierto es que no se toman en cuenta ok entonces simplemente se vamos a decirlo así se recibe y se procesa el costo tal cual fue anunciado originalmente ok después entonces tenemos la opción de un external type 1 lo cual significa básicamente que el costo intermedio es considerado entonces por ejemplo en este caso el costo que yo voy a mandar va a ser de 25 ok originalmente esto es lo que viene por defecto pero para agregación número 1 dice muchas gracias autonomous system border router voy a agregar mi propio costo para alcanzarte entonces en este caso agrego 100 y esto se vuelve justamente 125 y switch número 1 cuando recibe el anuncio el mismo también coloca su propio costo para poder alcanzar a esta subnet y por lo tanto entonces se eleva de 125 a 135 ok en este caso lo único que tienes que hacer es una modificación y la manera de hacerlo es justamente a través de un roadmap ok entonces básicamente lo que tenemos acá es una configuración tal vez aquí lo que haga falta es mencionar el hecho de que necesitamos un prefix list ok está faltante ok entonces necesitas generar un prefix list y después dentro del roadmap lo mandas a llamar y después le colocas la métrica que es tipo 1 después entonces simplemente para dicho prefijo este cambio es aplicado ok y el resto puede mantenerse justamente como un tipo 2 y o por ejemplo en este caso modificas completamente cualquier anuncio que este dispositivo quiera hacer y entonces todo se vuelve un tipo 1 ok muy bien entonces al final de cuentas algo que yo puedo hacer justamente con este tipo de de configuración es empezar a trabajar con balanceos de carga y o con preferencias por ejemplo si yo tengo un par de dispositivos que están trabajando como sistemas autónomos bueno routers de sistema autónomo ok un ASBR este dispositivo puede denunciarle a la red un que para alcanzar a esta red o esta subnet el costo es de 35 ok y recuerden que como por defecto va a ser un E2 vale este dispositivo recibe entonces 35 de este lado y por acá podría recibir 45 también a través de un E2 entonces lo que hace es que es influenciar justamente por donde quieres que salga el tráfico en este caso se prefiere a través de agregación número 1 pero si este dispositivo por alguna razón no está disponible entonces el tráfico se manda hacia ag número 2 ok básicamente de esa manera funciona ok muy bien cuando utilizar E1 contra E2 dice si quieres aprovechar todos los caminos hacia los destinos entonces E2 con la misma métrica en pocas palabras haces un balanceo de carga un log balancing es posible aquí quieres utilizar la salida más cercana a un dispositivo dentro de tu dominio de OCPF entonces utilizas E1 porque vas a considerar el costo interno y obviamente el que tenga menor costo va a funcionar dice quieres un primario y un secundario E2 lo vas a utilizar una con una métrica más baja y la la otra con una métrica más alta ok y después dice que si quieres asegurar que el tráfico viaje a través de un fármula en particular y que sea visto en ambas direcciones entonces E2 con la métrica apropiada para el camino principal y otro para el camino secundario ok eso por ejemplo en este caso hace sentido porque si en lugar de tener A1 y A2 fueran firewalls entonces quiero que el tráfico que sale por este firewall regrese por este firewall ok entonces y que no vaya por otro camino entonces eso eso te puede ayudar vale muy bien vamos a platicar sobre el tipo de áreas vale entonces veamos que es lo que tenemos acá en este caso por ejemplo tenemos un autónomo system border router 1 y 2 ambos conectados a redes externas y que se están anunciando 200 redes 150 redes al final de cuentas por ejemplo para este dispositivo que se encuentra dentro de área 1 pues está recibiendo todo este tipo de información 350 LCA de tipo 5 y un par de LCA tipo 4 ok entonces la pregunta es por qué necesito procesar toda esta información ok particularmente en este par de dispositivos si todo el tráfico se lo voy a mandar a este o a este ok nos haría mejor resumir la descripción de todas estas 200 rutas por ejemplo en una en una ruta por defecto y es justamente lo que nosotros nos preguntamos vale si podemos hacer o podemos ser mucho más eficientes considerando este tipo de ruta y para eso entonces es que nosotros empezamos a definir lo que es una stop y totally stop areas vale entonces dice en un área normal voy a procesar las rutas intra área es decir LCA número 1 y 2 pero también al mismo tiempo proceso 3 4 y 5 ok entonces eso es lo que yo tengo pero en una área de tipo stop solamente voy a procesar básicamente en este caso la LCA 1 y 2 y el LCA número 3 si lo voy a procesar pero este 4 y 5 se van a convertir justamente en una ruta por defecto ok y después entonces en una total stop lo llevamos al siguiente nivel porque solamente voy a procesar la información que localmente se genera a través de LCA 1 y 2 pero todo lo demás 3 4 y 5 todas estas se convierten en una ruta por defecto ok muy bien la configuración es muy sencilla vale entonces eso es lo que me agrada justamente de esto vean por ejemplo que en este caso este dispositivo es el área border router ok el ASBR ASBR y este también es el ASBR vale perdón el AVR muy bien entonces lo que vamos a hacer de entrada es cambiar el tipo de área ok entonces generalmente antes solamente colocamos el comando área y el número área 1 área 2 área 0 bla bla pero ahora colocamos la palabra stop ok vean que en este caso el área 0 sigue siendo un área normal ok por lo menos para este dispositivo entonces esta es un área normal pero esta es un área stop ok y entonces lo que vamos a hacer es que la configuración de switch 1 debe de ser exactamente la misma el tipo de área debe ser igual si por acá tú defines que este dispositivo está en una stop y la otra está en un área normal entonces la vecindad no se va a formar vale y entonces con eso con este tipo de de configuración que es lo que va a pasar bueno ya lo habíamos anticipado básicamente aquí se procesa área o ls 1 2 y 3 y hasta ahí se queda y para la 4 y la 5 se vuelve una ruta por defecto a pero vean por ejemplo que es lo que nosotros tenemos aquí si a la derecha nosotros definimos un área stop ok como lo tenemos acá área 2 stop y aparte le colocamos en el área border router este comando no summary entonces lo que acabamos de crear es un totally stop area ok una área totalmente stop entonces ¿qué significa? significa que solamente proceso aquí internamente el ls a 1 y 2 y básicamente 3 4 y 5 se convierten en una ruta por defecto ok entonces pues más nada realmente este switch número 2 procesa menos información que el switch número 1 ok muy bien existe nada más un problema con toda esta situación y el problema tiene que ver que básicamente al no procesar básicamente el ls a número 5 qué pasa si en switch número 1 o 2 tú tienes una ruta externa por ejemplo yo tengo 192 168 00 tengo una 24 y por acá 99 0 tengo una 24 no sé las conozco por cierto medio tal vez switch número uno tiene una ruta estática switch número 2 corre rip o no sé tal vez son las es la la red que está directamente conectado a ellos entonces el punto es que tal vez lo que quiero hacer es hacer una redistribución hacia o sea de este tipo de configuración o de este tipo de subnets hacia nuestra red de ospf ok quiero hacer una redistribución y tú colocas el comando ok entonces vaya no haces más nada tomando que esto es una ruta estática ok vamos a colocar eso es una ruta estática y vamos a decir que esto está esto también es una ruta estática vamos a manejarlo simple ok entonces la configuración es router o spf 1 redistribute static por ejemplo ok y lo mismo aplicas del otro lado entonces al final de cuentas lo que va a terminar pasando es que esta configuración debería de generar un lsa tipo 5 cierto y que estos dispositivos entonces de alguna manera también se están convirtiendo en un autónomo system border router ok y este también autónomo system border router ok es cierto eso pero resulta que como tú estás en una red stop y de este lado en una red totalmente stop el lsa 5 no es permitido y no es procesado de hecho ni siquiera se va a generar por este dispositivo entonces qué es lo que va a pasar pues que no vas a poder terminar el anuncio hacia el resto de tus dispositivos ok entonces esto en pocas palabras no funciona qué tienes que hacer bueno tenemos que generar un nuevo tipo de área llamado noxostoby area ok entonces el la idea acá es solventar el problema anterior porque ciertamente puedo empezar a hacer la redistribución ok de este tipo de información ok y ahora lo que va a pasar es que en este caso no se va a generar un lsa tipo 5 sino tipo 7 ok y el tipo 7 entonces es permitido en este tipo de áreas noxostoby area y totally noxostoby area ok entonces ahora sí que puedo enviar la información en este caso agregación 1 agregación 2 y el área border router entonces transforma el 7 en 5 y bueno el 5 termina de fluir a todos lados vean por ejemplo acá que vuelve a hacer una transformación de 5 a 7 y entonces se inunda el resto del dominio justamente con este tipo de de tráfico ok al final de cuentas entonces el resultado es que puedo generar estas redistribuciones y básicamente anunciar lo que yo necesito ok para eso se ocupa el notxostoby area y el total notxostoby area entonces como habíamos visto el notxostoby area solamente procesa lsas 1 2 y 3 y de este lado solamente 1 y 2 ok y en este caso se agrega el 7 porque pues nos ayuda a anunciar rutas externas o redes externas vale muy bien alguna pregunta entonces en este momento no bueno no 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 si tienen preguntas entonces me parece correcto tener un pequeño receso en estos momentos entonces vamos a dejar 10 minutos en el reloj y después entonces regresamos vamos a continuar con la siguiente lectura vale gracias 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 muy bien bueno el tiempo se agotó vamos a ver quién más está por acá Abraham ya llegaste muy bien gracias 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 Ángel Oscar si si están por ahí se lo sabe sería Félix ya también llegó por acá solamente no veo Miguel ni a Juan Manuel Garrido ok ok bueno muy bien por el comentario que dejaste Daniel voy a vamos a revisarlo más adelante ok ahorita si me gustaría terminar las lecturas he visto una cosilla que tengo y voy a arreglar lo que pasa es que ahora mismo no funciona en el laboratorio si mira es ha sido un problema constante esta semana creo que le están dando mantenimiento entonces bueno espero que vuelva en línea en unos minutos vale bueno vamos a seguir justamente con nuestra lectura vamos a platicar sobre un poco de troubleshooting ok entonces rápidamente no es lo mismo hacer troubleshooting a esto que a esto cierto primero porque el primero es complejo tiene muchas partes muchos protocolos muchas cosas funcionando al mismo tiempo y a pesar de que posiblemente seas o no se tengan tantas cosas tan complejas al no estar familiarizado con dicha red pues obviamente esto se vuelve un problema cuando tú tienes algo así o simplemente ya conoces tu red eres una red muy simple bueno entonces tu periodo de troubleshooting va a ser mucho más rápido en ambos casos tal la primera parte que les quisiera yo comentar es que tenemos que ser metódicos ok debemos de llevar esto paso a paso y pues empezar a agotar ciertas posibilidades generar hipótesis de cuáles sean los problemas y empezar a diseñar algún tipo de solución vale o empezar a probar dichas soluciones entonces algunos principios en términos generales a nivel de troubleshooting podría ser por ejemplo empieza desde capas inferiores subiendo hasta la capa de aplicación y o al revés empiezas de capa de aplicación y vas bajando a capas inferiores ok eso se conoce como top down o bottom up puedes dividir y conquistar básicamente revisas que la configuración esté bien acá también esté bien acá esté bien acá y termina estando bien acá ok que el flujo de datos sea conforme tú lo diseñaste o conforme debería de ser y si no lo es por ejemplo si el tráfico se manda por acá y después por acá y después baja que está causando este nuevo flujo ok revisar la diferencia eso también hace sentido la configuración en router 1 tiene por ejemplo una red punto a punto mientras que la otra tiene una red de broadcast entonces al ser diferente pues obviamente ahí tienes tu problema y la última es que si tú sabes que tienes checkpoints y eso lo sabemos porque los switches X lo soportan entonces puedes regresar a una configuración en un punto en el tiempo que sabes que sí funcionaba ok entonces bueno esto es una ventaja ok entonces dice la metodología es una disciplina para evaluar analizar e investigar problemas ok entonces requieres de ciertas habilidades ok saber cómo funciona la red que sepas cuál es la operación el manejo hacer hacer uso de ciertas herramientas como CLI analizadores de protocolos e incluso preguntas ok el hacer la pregunta correcta te puede llevar mucho más rápido resolver tu problema bueno experiencia pues obviamente se gana ok y y eso es obviamente un proceso a través del tiempo pero dice que si tú generas por ejemplo tu propia documentación entonces puedes reconocer problemas mucho más rápido y también tratar de entenderlos ok bueno entonces resolviendo problemas esto es una metodología muy rápida muy sencilla que consta de seis diferentes pasos identificas el problema ok aquí lo que haces es enunciar al problema ok lo defines tal cual después entonces lo analizas lo cual te ayuda a reducir el el área del problema ok si es a un solo dispositivo o es a varios o es a toda la red después formulas tu hipótesis ok con ciertos procedimientos a evaluar validas lo cual entonces pruebas las posibles causas implementas lo cual significa aplicar los cambios ok y tener un plan de backup ok o de respaldo por si tu cambio que acabas de aplicar causó más daños entonces lo regresas rápidamente y después verificas te aseguras que los cambios resuelvan el problema sin efectos secundarios entonces muchas veces te tienes que regresar a una a un paso anterior muchas otras veces tienes que volver desde el principio tratar de identificar nuevamente cuál es el problema y enunciarlo muy bien vamos a platicar rápidamente sobre algunas cosas esto ya lo hemos visto los días anteriores tenemos el concepto de show de debug y por defecto realmente el debug no lleva absolutamente nada ok es decir está deshabilitado por default después entonces tenemos el destino ok entonces es hacia donde van los mensajes de debug por defecto todo se va al buffer ok entonces si nosotros nos conectamos a este dispositivo o sea voy a hacerlo en este que tenemos por acá déjenme hacerlo un poquito más grande settings entonces a show debug no sé si se fijan este dispositivo básicamente no tiene tbox habilitados ok y show tbox destination dice que no tiene nada eso significa que todos los mensajes de tbox en realidad se están mandando al buffer ok entonces si yo coloco este comando show tbox buffer exactamente me va a llevar justamente a todo este pedazo de información ok debo mencionar el hecho de que en este caso puedo borrarlo ok crear tipo buffer generalmente esto es una mejor práctica cuando tú intentas hacer algún tipo de troubleshooting quieres borrar lo que ya pasó y ahora básicamente empezamos nuestro troubleshooting desde cero ok muy bien puedo redirigir el el debug hacia la consola creo que el otro día lo hicimos vale y también es cierto que puedo utilizar por ejemplo en este caso el proceso de terminal monitor y tengo de filtrarlo a través de la severidad con el proceso de debug ok entonces por ejemplo cuando yo coloco algún tipo de debug ok no sé se me ocurre no debug old no quiero correr eso aunque lo podría yo hacer pero por ejemplo este de mstp ok debug mstp old y entonces si yo habilito spanning tree por acá y también lo habilito en otros dispositivos vale entonces por ejemplo acá ya lo he habilitado y empiezo a revisar justamente estos mensajes ok no termina el monitor vale y con eso acabo de terminar justamente esto no significa que el debug no esté corriendo lo único que significa es que no me está spameando la pantalla y puedo seguir viendo por ejemplo estos mensajes a través de el comando show debug buffer ok entonces finalmente aquí es donde se terminan guardando todos estos mensajes ok para terminar el debug ok show no debug all ok y con eso termino dicho proceso vale entonces bueno aquí está vale muy bien existe la posibilidad de mandar estos mensajes de debug por ejemplo ahora cambio el destino en este caso lo mando a un servidor de syslog y también lo filtro a través justamente de la severidad por defecto lo que nosotros tenemos es info ok este es el valor de información que viene por default ok y básicamente de aquí hacia arriba se empiezan a mandar los mensajes quieres empezar a mandar desde acá debug default logs all severities ok cierto perdón si creo que me equivoqué ok creo que lo que acabo de decir es cierto para el proceso de terminal monitor porque la severidad que de hecho la severidad por defecto es error ok entonces para ese proceso de terminal monitor empezamos de aquí hacia arriba ok entonces vamos a dejar default para terminal monitor ok pero cuando tú mandas información hacia un servidor externo entonces empiezas desde debug hacia arriba ok entonces hay diferentes niveles vale pero bueno el punto es que al final de cuentas envías dicha información defines un servidor 192 168 110 y mandas el tráfico a través de UDP y tú indicas también justamente la severidad de dicho de dicha información ok entonces empiezas desde los mensajes de debug hacia arriba también es posible generar estas login facilities ok lo que es un local 1 local 2 bla 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 hasta el local número 7 básicamente podrían definirse como etiquetas ok o como en inglés se le conoce básicamente como tags entonces la etiqueta en sí misma básicamente es un indicador para este servidor de syslog el cual significa algo relevante para ti ok entonces no hay realmente una definición de dicha etiqueta simplemente lo podemos utilizar de la siguiente manera si tengo mi servidor de syslog ok viene por acá y posiblemente entonces tengamos una red vamos a decirlo tres redes ok en tres diferentes sitios entonces esto es campus este podría ser branch 1 una sucursal número 1 y este es una sucursal número 2 y obviamente aquí tengo diferentes switches ok por acá también entonces la información que este servidor de syslog recibe de los diferentes sitios remotos aparte de mandar dichos mensajes ok nosotros podemos tomar una etiqueta por ejemplo en este caso local 1 en este caso local número 2 y local número 3 la etiqueta entonces al ser evaluada por el servidor de syslog te puede ayudar a primeramente a filtrar a saber de dónde proviene cierto tipo de logs y por ejemplo hay nuevas soluciones que se conocen como sim que es un analizador de logs bastante robusto que lleva esta información al siguiente nivel el análisis ya es basado por ejemplo en algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning el cual obviamente ya puede hacer mucho más ok es un producto bastante interesante y ciertamente que estos tags o estas etiquetas que nosotros mandamos la ayuda a poder saber de dónde proviene la información ok entonces en sí mismos la etiqueta no tiene ningún sentido tú le vas a dar el sentido cuando dicha información llegue del otro lado ok muy bien existe un proceso que se llama log rotate ok el cual significa que durante en lugar de estar mandando información a cada rato lo que vamos a hacer es esperar a que diariamente se mande un solo paquete de información ok y o por ejemplo en este caso se pueda alcanzar los 100 megabits por segundo los 100 megabits de información cuando se llene ese archivo entonces se manda hacia dicho dispositivo ok entonces bueno en realidad no es no es nada complicado bueno temos show events esto es obviamente un comando importante una revisión importante porque nos va a decir exactamente lo que ha pasado con este dispositivo indicando por ejemplo información relevante recordemos que si después del comando show events nosotros preguntamos tenemos la posibilidad de ver la información en orden reversivo eso es con menos r desde el el evento más reciente n un cierto número de entradas vale y por ejemplo menos d te puede dar un filtro basado en un proceso ok entonces por ejemplo puedo colocar show events menos r menos n 10 y después por ejemplo menos d quiero ver este evento por d ok exactamente que es lo que ha pasado vean por ejemplo que ahora simplemente me da la información respecto a ese proceso ok entonces es la manera de poder revisarlo vean por ejemplo aquí es la hora la fecha ok eso es lo que tenemos justamente acá podríamos decir que es básicamente una estampa del tiempo ok un timestamp y el dominio bueno el proceso perdón que se está utilizando hp routing el número de evento 2401 es de tipo información y en este caso simplemente informa sobre una un cambio ok en el estado de vecindad de ospf se movió de el estado init al estado to way muy bien hay otro comando importante que puede ser por ejemplo accounting log show accounting log las tres entonces vamos a colocar ese comando show accounting log las tres y lo que yo estoy viendo son los comandos que acaban de ingresarse ok en este dispositivo por ejemplo coloqué show events después show events menos r y después show events menos r menos 10 menos d todo esto ok obviamente nos está reportando todos los comandos que yo ingresé y bueno pues obviamente con firmes de auditoría esto se puede hacer porque puedes saber qué dispositivo corrió o ejecutó cierto comando por ejemplo el usuario support ejecutó show running config el usuario admin ejecutó show accounting log port access all ok bueno hay otra manera de saber esto ok esto obviamente es localmente significativo para el switch pero otra manera de de guardar dicha información es utilizando por ejemplo tacax ok entonces lo que se hace es que el switch que está aquí en medio ok por ejemplo en este caso un administrador ingresa o intenta ejecutar ciertos comandos podría ser a través de ssh por ejemplo en este caso y nuestro servidor de tacax que está por acá vale lo que hace es recibir la información ok la ejecución de dicho comando por ejemplo en este caso quiero ejecutar el comando show running ok ese ese comando se manda a autorizar en el servidor de tacax ok y después entonces cuando dicho comando es evaluado y es permitido entonces se le manda justamente la autorización la ventaja es que existe ya entonces un registro de todos los comandos que nosotros podemos o que hemos ejecutado y también al mismo tiempo entonces podemos permitir o denegar la ejecución de dichos comandos desde acá ok entonces simplemente bueno esto es posible ok es posible decir tal comando ejecutado por tal dispositivo o tal persona o tal usuario o tal administrador simplemente no se va a ejecutar vale entonces el accounting también es posible de esa manera muy bien comandos de diagnóstico este ya lo habíamos revisado top CPU ok aquí tal vez lo único que nos está mostrando es la explicación de cada línea ok entonces la hora cuando se toma ok 1949 dice que el switch ha estado arriba durante 11 días una hora 41 minutos tengo un solo usuario y el promedio de carga ok de este dispositivo en el último minuto en el último cinco minutos y en el último los últimos 15 minutos la cantidad de procesos totales que yo estoy corriendo 249 uno se está corriendo tengo 205 dormidos cero detenidos y cero zombies ok el proceso zombie es bueno realmente no está tan complicado de entender es un proceso que por ejemplo tú tienes algo así es un proceso que le vamos a llamar parent ok y entonces vas a tener a diferentes child ok process es decir un proceso puede mandar a ejecutar algunas otras cosas ok en un subproceso ok y el resultado de dicho proceso entonces se lo regresa al parent ok pero muchas veces la ejecución de este proceso de hecho una vez que te he entregado un resultado cualquiera que este sea entonces el padre dice bueno ya no te necesito más y te borro lo que puede llegar a pasar en algunas ocasiones es el hecho de que este proceso hijo básicamente te mande una respuesta de algo que tú estás buscando de este proceso padre pero que no ejecute la terminación de dicho dispositivo o de perdón de dicho proceso por lo tanto entonces este se vuelve un proceso zombie ok y el proceso zombie en sí mismo no es malo ok eso sí quiero aclararlo esto no porque empiezas a tener entradas acá no significa que que ha sido o que es un proceso malo debería de ser cero ciertamente pero existen ahí por algunas ocasiones ciertos procesos que tenemos bueno uso de cpu 3.4 ok por parte de usuario por parte de sistema 2.5 ok existe nice of cpu esto es básicamente podremos decir que es como el equivalente a la calidad de servicio en los procesos ok entonces resulta que los procesos dentro de un dispositivo están básicamente tienen un valor ok por ejemplo en este caso a pesar de que aquí no lo tienen ok esto es como procesos generales pero vean por ejemplo aquí tenemos una prioridad la prioridad es de 20 es una prioridad normal y en el caso en el que por ejemplo quieras una prioridad mayor tienes que ir en el sentido contrario por ejemplo un 19 un 18 un 17 un 16 tiene mayor prioridad que un 20 un 0 va a tener mayor prioridad que un 20 pero después vas en la escala contraria menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 hasta que llegas entonces al menos 19 entonces en el menos 19 entonces este proceso tiene la más alta prioridad ok eso es una manera de decirle al CPU que dicho proceso debe de ser ejecutado antes que cualquier otro ok entonces para eso te sirve porcentaje de CPU que no se ha sido utilizado 94.1 y procesos esperando por operaciones de in out ok entonces dice que SEO es esto tenemos por acá y después esto ya lo habíamos anticipado el otro día básicamente son las interrupciones de hardware tenemos que tomar una pues una precaución al respecto si este número empieza a incrementarse entonces a pesar de que posiblemente estos valores no sean muy altos ok y si las interrupciones de hardware son continuas entonces el rendimiento de tu dispositivo baja ok y procesos o tareas que roban ciertamente CPU y en este caso es cero muy bien memoria total libre usada y recuerda lo que habíamos dicho el otro día básicamente la memoria en tipo swap debe de siempre aparecer en cero ok resulta que cuando tú tienes nada de memoria ok porque has consumido toda la memoria RAM entonces lo que el sistema empieza a hacer es a utilizar justamente tu flash ok para empezar a guardar información pero pero el flash o dicha memoria pues no es tan rápida ni tan eficiente como una memoria RAM por tanto entonces cuando tú empiezas a tener valores aquí eso significa que pues ya no tienes más RAM y estás cayendo ya en una situación subóptima ok que tienes que hacer bueno cambiar la caja vale es una de ellas abrir un caso y o pensar por ejemplo en un modelo más alto ok o un segundo dispositivo justamente al mismo nivel para evitar esto ok muy bien y finalmente el top CPU pero esto ya es el mismo comando pero la última parte que tiene que ver justamente con un proceso ok esto ya lo habíamos mencionado este es el ID quien lo ejecuta ok el usuario root vale la prioridad que en este caso es cero ok memoria ok utilizada eso es lo que tenemos por acá el CPU vale el tiempo y justamente quien lo ejecuta ok el nombre del proceso bueno entonces cosas por ahí por el estilo capacidades obviamente tu dispositivo cualquiera que este sea tu switch tiene ciertas capacidades por ejemplo en este caso es un ejemplo de que tú quieres generar una nueva ACL ingresas tu entrada pero después te dice que es imposible crear dicha entrada porque el máximo número de entradas ha sido alcanzado entonces un comando que puedes ejecutar es show capacity status y te dice que por ejemplo en este caso el valor máximo son 4000 y has alcanzado dicho valor ok entonces por ejemplo show capacities es un comando interesante porque te dice los máximos valores que la caja soporta si colocas si colocas por ejemplo show capacities status te dice el valor actual con el máximo valor que nosotros tenemos ok entonces bueno ahí puedes ver justamente el consumo de recursos existe un proceso que se llama o una parte que se llama diagnostics ok y después ejecutas el comando diagnostics diaj vale y en este caso hay que colocarlo desde acá vale es desde no desde la configuración global nivel anterior y bueno existen algunas cosas que están aquí interesantes donde puedes ver justamente algunos procesos aquí lo que me gusta hacer es hacer uso de las utilidades ok existen algunas utilidades o herramientas que yo puedo utilizar como por ejemplo TCP dump Tshark SMP get SMP walk vale entonces bueno obviamente dichas herramientas y ahorita lo vamos a ver nos ayudan a arreglar ciertos problemas uno de ellos por ejemplo es el diagnóstico de cable ustedes pueden ver por ejemplo que en este caso si hay una línea abierta ok en un cable de UTP entonces te lo va a informar vale muy bien archivos soportados ok bueno perdón archivos de soporte es básicamente un tema importante generalmente los vas a tener que generar cuando bueno básicamente cuando te abras un caso en el TAC vale y dicho equipo te informe bueno sabes que manda toda la información respecto a este dispositivo entonces generas dichos dichos archivos utilizando el comando copy support files después feature por ejemplo en este caso estamos filtrando por bcf sin embargo este es opcional de hecho vamos a ver copy support files vale y puedes colocar por ejemplo all y después la dirección de tu servidor remoto ok incluyendo por ejemplo el brf en el cual te vas a comunicar en este caso hemos elegido el brf management pero podría ser el brf default o cualquier otro ok al final de cuentas vean que el tipo de archivo que nosotros tenemos es un tar.gz ok muy bien vamos a platicar de el análisis de tráfico ok y de justamente los tipos de posibilidades que tenemos para hacer esto tenemos básicamente lo que se conoce como un mirror local ok entonces vamos a ir a este dispositivo vamos a colocar por ejemplo el comando mirror session 1 de hecho antes de esto show mirror ok y dice que no existe ninguna sesión entonces colocamos el comando mirror session 1 y después por ejemplo le digo si yo quiero ver por ejemplo o mandar todo el tráfico que existe por ejemplo en este caso el source va a ser una interfaz 1 1 25 ok el tráfico va a ser en ambos sentidos hacia un destino por ejemplo la interfaz 1 1 1 ok y tengo que habilitarlo entonces simplemente con este comando vale o con esta serie de comandos nosotros empezamos a ver que hay paquetes que ya han sido justamente enviados por ejemplo en este caso 5 paquetes vale ese puerto 1 1 1 en este caso es esta interfaz donde está esta pc entonces déjenme revisar si dicha interfaz está habilitada entonces si lo está es esta por lo tanto entonces lo que puedo hacer es irme a este world shark y vamos a abrir la interfaz que está por acá y básicamente yo estoy empezando a recibir tráfico ok por ejemplo lo que está pasando en esta interfaz por aquí ok ciertamente se está mandando a otra interfaz por ejemplo esta es interfaz 25 se está mandando la interfaz número 1 y aquí es donde tengo por ejemplo en este caso el analizador vale esto es localmente significativo vale entonces se puede hacer vale muy otro otra manera de hacerlo vale es a través de un túnel de gre ok esto ayuda muchísimo porque resulta que tu analizador puede no estar directamente conectado al dispositivo que está haciendo el proceso de mirroring ok entonces en este caso lo primero que quiero hacer es irme a este dispositivo y le voy a decir mirror session 1 disable ok entonces no quiero mandar más tráfico vale vean por ejemplo acá significativamente separó un poco los mensajes ok sigo recibiéndolos porque es justamente parte de de la conexión que tiene este este dispositivo por esa interfaz y algo que quiero revisar por ejemplo en este caso es la línea de comando que dirección ip tengo en el adaptador en este caso es 1014 191 ok entonces lo que voy a hacer es hacer el proceso aquí en este switch de agregación y lo vamos a mandar a pc1 ok vamos a ver si eso es posible debería de ser cierto entonces vamos a ver connect no cómo puedo ver mis conecto ahí dios en ello mis mis bueno vamos a poner eso 51 14 2 es un ssh ok admin 123 bueno ahí tenemos a este dispositivo y entonces vamos a cambiar los atributos 14 ok ahí se ve mejor muy bien entonces comando show mirror nada más y dice que no tiene sesiones entonces lo que vamos a hacer acá es generar una show mirror sesión 1 la fuente buena pregunta vamos a ver que vamos a colocar este comando show interfaces brief y tengo la interfaz 1 y las 7 habilitadas y también la 46 que si no mal recuerdo va hacia nuestro agregación no grabo ok entonces vamos a colocar justamente como fuente a a dicha interfaz source interface 1 1 1 46 46 y el tráfico en ambos sentidos ok entonces aquí tenemos esto después entonces vamos a colocar un destination va a ser tipo tunnel y lo vamos a mandar a la dirección IP de este dispositivo 1014 191 ok 1014 191 y vamos a colocar que la fuente va a ser 1014 12 en la dirección IP de este dispositivo ok entonces simplemente generamos esto enable y después salimos y vamos a ver de hecho si el pin funciona 1014 191 source 1014 1 12 y vamos a repetirlo dos veces entonces el pin funciona vale muy bien entonces vamos a colocar comando show mirror ok dice que hay una sesión y de hecho en este caso ya se están mandando 19 paquetes vale entonces no queda más que simplemente irnos al Warshark y verificar por ejemplo que en este caso ya empiezo a recibir información ok vean por ejemplo una de las cosas importantes no sé si se alcanza a ver déjenme ver si por ejemplo acá view to wireless help nice zoom perdón vamos a ponerlo zoom in vamos a ver si ok ahí está entonces vean que tenemos el túnel de GRE y aquí está la encapsulación es un ERSPAN vamos a dejar de capturar este este tráfico ok entonces bueno por ejemplo vamos a colocar esto es un generic protein encapsulation vean por ejemplo quien es la fuente 101412 que es la dirección IP de mi dispositivo que está por acá perdón es este dispositivo y el destino es 10141 es decir esta PC después entonces lo que está dentro es lo que importa ok esta es la capa 2 este es un LL es que logical control ok este es un básicamente BPDU básicamente tráfico de Spanity ok que es lo que estoy manejando justamente aquí en términos generales es lo que estoy recibiendo justamente aquí y se está mandando hacia este sitio remoto ok ahora vamos a llevarlo al siguiente nivel ok entonces ¿cuál es el siguiente nivel? existe otra utilidad que nosotros podemos hacer uso y eso es por ejemplo vean que lo que vamos a hacer vamos a colocar el comando mirror por ejemplo session 1 voy a colocar este comando show running config current quiero ver lo que tiene esta sección entonces primero lo voy a voy a deshabilitar este proceso de mirroring y voy a quitar el destino ok entonces no destination tono y show running current config ok entonces sigo básicamente manteniendo la fuente pero ahora como destino ya probamos interfase ya probamos tono y también existe este que se llama cpo ok entonces vamos a ver que es lo que pasa la idea acá es que entonces el tráfico es mandado al propio switch y la pregunta es como puedo ver justamente esto entonces vamos a salir de acá y bueno tenemos que mirror session 1 y tenemos que habilitar ok show running current config ya está habilitado show running perdón show mirror 1 vean hay nueve paquetes y existe una salida a nivel de bytes ok entonces tenemos que salir colocar el comando diagnostics después diag utilities tshark vale lo que voy a ver a partir de este momento es justamente dicho tráfico ok obviamente no hace mucho sentido el que digo si lo tengo que hacer bueno aquí por lo menos puedo leer justamente este paquete es un spany tree bla 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 etcétera etcétera ok sin embargo muchas de las ocasiones lo que quiero hacer es implementar este siguiente comando colocando la palabra file entonces cuando lo hago lo que estoy haciendo es generar un archivo ok entonces estoy capturando tráfico captura extract y después entonces guardas y vamos a copiar este archivo tshark pick up tftp por ejemplo en este caso 10 10 251 14 debe de ser 2 y vamos a colocarle demo 01.pickup vale brf management vale entonces vamos a ver si eso es cierto a 10 12 51 14 ah 14 91 perdón este 14 2 es la dirección de este dispositivo ahí está entonces vamos a ver aquí tenemos en el desktop un tftp root vale y aquí se encuentra justamente mi archivo de captura entonces vean acá por ejemplo lo que yo tengo es ya una pedazo de información justamente sin básicamente sin túnel de GRE ok entonces simplemente ya se están mandando los paquetes sin esa cabecera adicional les debo reconocer el hecho señores de que este tipo de de configuración ok de hecho para CPU hace mucho más sentido ok por alguna razón primero te guarda la información que tú necesitas en el orden que tú necesitas he visto por experiencia propia que cuando tú mandas el tráfico por ejemplo a un sitio remoto sea a través de una túnel o a través de una interfaz los paquetes no vienen en orden ok o no se no llegan en orden entonces hay veces que la información no es muy fiable en ese sentido y también he visto que por alguna razón también hay algunos paquetes que se filtra ok entonces esta opción que tú tienes básicamente de generar el archivo es por mucho más poderosa incluye todos los paquetes y en el orden correcto ok razón suficiente para empezar a utilizar después existe otra manera ok y tú me dirás bueno todo esto funciona bien pero no estoy mandando demasiado tráfico a un dispositivo ok tal vez yo lo que quiera yo hacer es básicamente capturar solamente no sé algún tipo de paquete ok o algún tipo de tráfico es decir aplicarle un filtro a todo esto se puede hacer la respuesta es sí si se puede hacer vamos a ver cómo entonces colocamos el comando mirror session 1 y show running current entonces lo que vamos a hacer es que el destino va a seguir siendo el cpu pero esto básicamente lo vamos a eliminar ok entonces quitamos disable y quitamos no source interface ok a 1 1 46 y show running current vale después lo habilitamos simplemente lo colocamos enable y después lo que vamos a hacer es generar una clase ok clase ip por ejemplo icmp en este caso hacemos match con el tráfico icmp que provenga de cualquier origen a cualquier destino vamos a colocar la palabra count y nada más ok después entonces policy y esto va a ser mirror ok es un nombre vale básicamente y colocamos class ip icmp action mirror 1 ok entonces el tráfico que tienes en esta clase le vamos a aplicar la acción mandarlo a la sesión número 1 que en este caso es esta que tenemos por acá recuerden sin es decir todo el tráfico se manda al cpu ok después entonces a la interfaz 1 1 46 vamos a aplicar justamente ese policy mirror y la entrada va a ser o el sentido de dicho policy va a ser inbound entonces vamos a ver un par de cosas ok en este caso colocamos el comando show mirror session 1 vean por ejemplo que en este caso estamos capturando cero paquetes ok vamos a ver por ejemplo en el caso en el que nosotros nos ponemos este dispositivo ok y generamos un ping por ejemplo 10 1 10 14 1 2 ok repetición 10 entonces son pings que se están generando y al mismo tiempo vean por ejemplo la cantidad de paquetes se ha incrementado de 0 a 5 y en este caso por ejemplo a 10 y hasta ahí lo dejamos vale entonces este es un indicador que realmente el filtro está funcionando porque no todo el tráfico se está mandando a el cpu ok que tengo que hacer para capturarlo bueno pues dos par de cosas sales de acá sales de acá colocas básicamente el comando diag utility tshark por ejemplo y la palabra file vale entonces vuelvo a repetir justamente el ping van a ser 10 pings ok entonces espero a que esto termine muy bien terminó y terminó la captura vale después entonces exporto dicha captura copy tshark pickup tftp 10.251.14.91 este va a ser demo02 .pickup rfmanagement bien ya se mandó ok entonces veo que aquí está demo2 abro el archivo y aquí está mi pinch ok entonces términos generales fue lo que mandó ahora voy a ver por qué puso sparing tree debería de haberlo filtrado ah momento ya se no será que lo ha concatenado con el anterior no no lo concatenó ya me acuerdo por qué porque en mi policy que yo tengo por acá show running policy show policy commands lo que tengo que hacer es en este en esta configuración policy mirror lo tengo por acá tengo que generar otra clase ok vamos a colocar class any class ip any entonces en este caso vamos a hacer match con cualquier protocolo ok y policy mirror class ip any action drop ok entonces eso es lo que quiero hacer ahora sí show policy comments entonces para la primera parte que yo quiero hacer match lo mando al mirror y para el resto simplemente lo dropeo porque recuerden que para un policy esto tiene una lógica de permitir todo ok entonces ahora sí que por ejemplo vamos a volver a repetir esto diag utilities tshark file y de este lado vamos a generar 5 pins ok ya he generado tengo ok y le vamos a poner demo3 ok entonces a ver si aparece demo3 aquí abajo con un demo está pasando porque está concatenando no momento a ver vamos a ver creo que sabe que creo que se necesita limpiar a ver lo que está pasando es que está sobre escribiendo la información vamos a utilizarlo otra otra vez nada más dos de ellos y ah no primero esto y nuevamente solamente dos de estos después entonces paramos porque me parece que lo que está haciendo es sobre escribir el mismo archivo vamos a mandar entonces cuatro vamos a ver si esto es cierto ya una vez que lo he limpiado sigo manteniendo lo mismo si me parece que lo está sobre escribiendo ok por eso es lo que estoy verificando ok que el mismo archivo está una y otra vez ahí copiándose hay que verificar por ejemplo cómo se limpia ahora vamos a colocar el comando diag utilities tshark oh delete file aquí está ahí está entonces ese era el comando vamos a repetir otro nuevamente dos pings ok ahora sí vamos a detenerlo vamos a copiarlo y este va a ser tenemos 0.5 ok ahora sí solamente dos pings eso es lo que estaba pasando muy bien bueno entonces de todo el tráfico solamente estoy filtrando a estos dos ok entonces bueno esto es por mucho mejor obviamente una mejor solución para poder pues filtrar el tráfico ok y mandar solamente la parte relevante que a ti te interesa muy bien entonces básicamente esto ya lo revisamos ok y existe otro comando que quiero revisar por ejemplo acá va a ser tcpdump y para este ejemplo déjenme ver si puedo alcanzar a un dispositivo que me interesa debería de ser desde este ok entonces ping 10 252 1 23 ajá y no llego vamos a ver si este dispositivo está correctamente configurado eh va 1 2 3 entonces show y wrote bueno dice que sí vamos a colocar um checkpoint rollback asts base l3 ok uh show ip wrote 20 20 20 20 20 20 20 21 23 no llego tengo la ruta pero no estoy llegando ya vieron vamos a hacer esto déjenme rápidamente iniciar este dispositivo vamos a ver si sí funciona ok eh y mientras preparo la configuración acá ok entonces eh el dispositivo que quiero alcanzar es un servidor de radius ok entonces la idea acá es hacer uso de eh de esa utilidad TCP dump y la razón por la cual a mí me gusta TCP dump es que a diferencia de Wireshark es mucho más consistente y la información que te entrega evitando obviamente digamos que toda la toda la información adicional de que te que te da Wireshark ok es mucho más rápido y entendible eh TCP dump ok entonces lo que tengo que hacer es ingresar el comando diarget utilities TCP dump y en este caso por ejemplo podría yo filtrarlo a través de un puerto ok host port 1812 ok que es el puerto de comunicación de Radius vale primero vamos a definir obviamente a dicho servidor ok show running vamos a ver eh Radius entonces no hay nada definimos un servidor de Radius Radius a server host 10252123 eh con un key plaintext saluba123 y después existe una utilidad que me gusta mucho que se llama eh track ok eh en este caso eh básicamente se define un eh un proceso el cual cada cierto intervalo de tiempo eh va y manda un request hacia este dispositivo eh para verificar la disponibilidad de este ok entonces colocamos la palabra password eh plaintext a 123 ok puedo por ejemplo en este caso server track intervalo bajarlo al mínimo por ejemplo cada eh minuto se va a mandar un request y eso le ayuda a este dispositivo a saber si dicho servidor está o no disponible ok después entonces una vez que se ha generado el proceso de tracking se aplica al servidor por ejemplo en este caso host 10252123 y se le coloca la palabra tracking y enable ok entonces es comando show radius server a por ejemplo en este caso me parece que son statistics no debería ser detail entonces vean como no es alcanzable ok básicamente me dice que es el estatus es inalcanzable ok y eso porque no está respondiendo este dispositivo como no responde pues no a mí me parece que ha de estar abajo seguramente no está funcionando vamos a colocar esto 102521254 si llego a este ok o a la punto 1 ok no ok tal vez la red está es no alcanzable habrá que revisar eso es un problema de comunicación pero para nuestras cuestiones ok vamos a colocar el comando tiag utilities tcpdump host por ejemplo port 1812 entonces habrá que esperar tantito pero una de las cosas importantes que me gustaría mencionarles es que a través de este proceso nosotros podemos verificar justamente los mensajes que se mandan que se reciben incluyendo por ejemplo los atributos de ese proceso de radius entonces es parte del proceso de troubleshooting ok entonces bueno ahí esperemos tantito vean por ejemplo acá podemos hacer un filtro por esta dirección ip y vemos información por ejemplo del icmp 10 paquetes capturados etc etc entonces bueno funciona análogamente vamos a esperar aquí está aquí está aquí está vean por ejemplo aquí el request ok el access request nombre de usuario ok el atributo que nosotros estamos utilizando el nas vale con los valores y esto me puede ayudar justamente a saber que este dispositivo está enviando la información no tengo toda la obviamente el diálogo completo porque no está disponible este dispositivo pero si lo tuviera entonces me va a mandar un acept o me va a mandar un reject pero ciertamente eso lo puedo verificar justamente aquí ok entonces bueno básicamente es eso ok y es bastante útil cuando quieres hacer troubleshooting ok muy bien bueno pues terminamos justamente este módulo ok de troubleshooting alguna pregunta que tengan al respecto afecta mucho mandar el mirror al CPU tiene algún tipo de de protección digamos para no sobrepasarlo como siempre la respuesta es sí ok el que tú mandes a procesar la información localmente pues obviamente estás generando CPU pero dos cosas show system es el lo que te puede decir justamente el consumo y pues obviamente lo de siempre tienes que verificar que esto no sobrepase las dimensiones recuerda que tienes show cop policy lo que sí es que no estoy seguro si hay una protección para el proceso de mirror de hecho aquí está mirror to CPU aquí está ok entonces la idea es que este proceso no llegue a matar justamente el al dispositivo y en este caso por ejemplo se está teniendo una cantidad de paquetes por segundo 100 ok y con una con un excedente de 100 vale entonces máximo se pueden procesar 200 paquetes por segundo y bueno la idea es proteger al propio dispositivo ok entonces la respuesta es tiene su propia protección muy bien bueno pues alguna otra pregunta que tengan bueno si no tenemos alguna otra pregunta entonces me parecería adecuado ir por un pequeño descanso ok y regresamos para seguir platicando de management and maintenance ok entonces bueno vamos a 10 minutos vale gracias y Gracias. 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 Muy bien. Bueno, pues, el tiempo se agota. ¿Me pueden indicar, por favor, si están por ahí? Ok. Gracias. ¿Alguien más? Sí, estamos por aquí. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, vamos a seguir nuestras discusiones. Vamos a platicar sobre el mantenimiento y el manejo de estos dispositivos. Y vamos a empezar con Airwave. Airwave, honestamente, es una solución que creo que no es mala, pero sencillamente me parece que está en un cierto declive, ¿ok? Y lo digo a nivel general, ¿ok? No estoy diciendo que esto sea cierto para todas las empresas, pero la razón por la cual Airwave no se prefiere, ¿ok? Es por algunas razones importantes. La primera de ellas, ¿ok? En su naturaleza, podremos decir que es una solución de management, ¿ok? Management solution, ¿ok? Y básicamente lo que nosotros podemos hacer aquí es el proceso de monitoreo de nuestra red y también la configuración de esta misma, ¿ok? Ahora, la parte de configuración vamos a colocarle un asterisco, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. La parte de monitoreo puede ser básicamente de tu red cableada y tu red inalámbrica, ¿ok? Posiblemente podría decir que la gran fortaleza que Airwave tiene es poder obtener información, pues ahora sí que precisa correr ciertas herramientas, ¿ok? Para la parte de wireless. En el caso de la red cableada, es cierto que la podemos monitorear. Nos puede decir, por ejemplo, cuál es la cantidad de puertos que estamos utilizando, cuáles están utilizando PoE, cuáles son los dispositivos clientes que tengo conectado, etcétera, etcétera. En términos de configuración, vamos a hacer ciertas aclaraciones acá. Airwave hace un excelente trabajo con los instant access points, ¿ok? Techo aclarando. Esto es Aruba Instant APs, que básicamente son access points que son considerados básicamente stand alone, ¿ok? Es decir, son independientes, ¿ok? No requieren una controladora, pero eso no los hace básicamente tontos. De hecho, al contrario, los hace bastante inteligentes porque entre ellos se genera un controlador virtual, ¿vale? La configuración para estos dispositivos es, pues, mayormente posible, ¿ok? En el caso de las controladoras, ¿ok? Esto hacía un excelente trabajo, por ejemplo, en versiones 6, ¿ok? Pero ciertamente cuando se migró tu dispositivo a versión 8, el mantenimiento, vamos a decirlo, la configuración de estos controllers, básicamente es posible, ¿ok? Pero se limita a cuando nosotros tenemos controladores stand alone, ¿ok? Ciertamente, por ejemplo, los controladores o los mobility controllers que están justamente trabajando con un mobility master, esto es en versión 8.0, no son soportados. Ok, entonces, es importante. También, desde el punto de vista de los switches, ¿ok? Los Aruba OSS, ¿ok? Son los switches tradicionales. Estos están soportados, no tenemos problema, pero no puedes configurar a través de esta tecnología o de esta solución. Son, por ejemplo, los AOS CX, ¿ok? Entonces, estos también not supported. Y, pues, al ser una tecnología o una solución que para algunas cosas puedes configurar, para otras cosas no, Entonces, Airwave, pues, pues, de alguna manera ha dejado de ser como la opción para algunas empresas, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que ha sucedido, ¿ok? El monitoreo, es decir, simplemente revisar lo que nosotros estamos corriendo, lo que estamos utilizando. Esto es posible, por ejemplo, para los switches S, para los switches X. Es decir, estos, en pocas palabras solamente podemos leer información de ellos, ¿ok? Obviamente, los Instant Access Point, los Controllers, ¿ok? En cualquiera de sus versiones, 6.X o 8.X es básicamente soportado, ¿ok? Entonces, el monitoreo se puede seguir haciendo, ¿vale? No hay tanto problema al respecto, pero la configuración es limitada para algunas soluciones de Aruba, ¿ok? Entonces, eso sí es importante que tomen en cuenta para cuando elijan el desplegar Airwave. Ahora, ¿qué es lo que lo está reemplazando, ¿ok? O cuál es la otra alternativa? Bueno, la siguiente alternativa es la nube, ¿ok? Y la nube, en este caso, se va a llamar Aruba Central, ¿ok? Entonces, una de las ventajas que vamos a tener ahora con esta nube, pues es que, de entrada, soporta monitoring, ¿ok? Y al mismo tiempo la configuración, ¿ok? De todos estos dispositivos. AOS CX, ¿ok? AOS S, básicamente Instant Access Points, ¿ok? Y dispositivos que estén corriendo, por ejemplo, en este caso, dejan de llamarse controllers, ahora se llaman gateways, ¿ok? Que estén corriendo a AOS 10 y también Access Point que estén corriendo a AOS 10, ¿ok? Entonces, básicamente este es el nuevo, la nueva, pues ahora sí que generación, ¿ok? Y que está apuntando justamente a Central. Ahora, déjenme les comento que uno de los grandes problemas de Central es que no todas las empresas lo pueden adoptar. Digo, está muy bien que pueda manejar y configurar todo esto, pero hay instituciones que no pueden simplemente darse el lujo de empezar a utilizar Central por cuestiones de auditorías o porque simplemente no las dejan. Entonces, para aquellas empresas, lo que nosotros tenemos es una solución on-prem, ¿ok? On-premise, que es justamente Central on-prem, ¿ok? Entonces, aquí tal vez la parte importante tenga que ver que lo mismo que podemos hacer en la nube lo podemos hacer localmente y esto empieza a básicamente hacer como la evolución de Airwave si es que tú quieres básicamente empezar a trabajar con estos dispositivos, tanto el monitoreo como la configuración es posible a través de esta solución, ¿ok? Por eso, vaya, si nosotros después de esta explicación tomamos en cuenta lo que acabo de decir, muchas empresas entonces empiezan a tomar la opción de la nube, ¿ok? Es bastante accesible y al mismo tiempo la opción de Central on-prem es una solución válida dentro de su propio datacenter, ¿ok? Y cómo soporta las nuevas tecnologías, ¿ok? Entonces, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento. Aparte de que Central, digamos que aparte de incorporar todo este tipo de dispositivos, todo el tiempo tiene nuevas, nuevos features, ¿ok? Es decir, todo el tiempo se le están agregando cosas y cosas y cosas que ayudan a mejorar justamente el monitoreo y la gestión de tu red, ¿vale? Bueno, entonces, en términos generales, eso es lo que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Es un panorama de más o menos dónde están ubicadas las soluciones y cuáles son las soluciones de manejo, ¿ok? Entonces, lo que vemos acá no es que sea malo, ¿ok? Eso quiero aclararlo, pero ciertamente no es muy actualizado, ¿ok? Esta información era de cosas que pasaban hace 7, 8, 9 años. Entonces, hay que tener cuidado con estos slides, ¿ok? Cuando lo revisen. Entonces, el monitoreo y troubleshooting de dispositivos y usuarios, es uno de los features que tiene Airwave. Monitoreo de la red alámbrica e inalámbrica. Podría decir que uno de los fuertes que tenía Airwave era esto, el monitoreo de la red inalámbrica. A nivel de Rapids era una solución que te ayuda a detectar intrusos a nivel de wireless, ¿ok? Entonces, se generaban algunas reglas en este dispositivo que después se compartían a los controllers, pero esto solamente aplica para la versión 6.0. La nueva versión 8, esto ya no aplica, ¿ok? Hay alertas, notificaciones, ¿ok? Reportes que se pueden generar. La salud, ¿ok? Que también tenemos por acá. Entonces, puedes monitorear básicamente la capacidad, el performance, ¿ok? El que tiene tu red y puedes generar, bueno, automáticamente generar reglas de desviación a nivel de estadística, ¿ok? Entonces, te dice, por ejemplo, si recordamos la famosa campana de Gauss, dice que la mayor parte de las estadísticas están cerca de la media, ¿ok? Pero tan pronto te alejas de dicha media, entonces esto se le conoce como desviación estándar. Y entonces te dice, por ejemplo, qué tan lejos estás de tu promedio, ¿vale? Y eso te puede ayudar a hacer, obviamente, un notatorio de la red. Puede entender, por ejemplo, las llamadas, ¿ok? Que generas en tu red, es información que recibe del controller, ¿ok? El controller es el que hace la magia, pero aquí a nivel de estadística se lo puede interpretar y te lo presenta. También las aplicaciones que estás utilizando. Esto que tienes aquí es una solución que se llama Clarity, donde Airwave analiza los mensajes de asociación, autenticación de NS y de HCP. Y que también ha sido incorporado, por qué no decirlo, dentro de Aruba Central, ¿ok? Entonces, de hecho, Aruba Central, curiosamente, pues, recibe muchas buenas ideas de Airwave, ¿ok? Eso sí les puedo decir. Configuración Instant Access Points, ¿ok? Aruba Switches, pero ya vimos cuáles y en qué medida. Y algunos dispositivos de terceros. Para serles muy honestos, la configuración no es el fuerte de Airwave, ¿ok? Si por alguna razón lo empiezan a utilizar, que sea solamente para monitoreo. La configuración es muy, desde mi punto de vista, creo que es una solución muy torpe. No significa que sea mala, pero ciertamente no es ágil, ¿ok? Y, bueno, involucra también una herramienta que se llama VisualRef para poder ver mapas de calor, ¿vale? Esa también, esa tecnología fue implementada posteriormente en Central, ¿ok? Muy bien. Aquí estamos hablando de una arquitectura. Tenemos tres tipos de servidores. Ese primero se llama AWMS. Este es el Airwave, ¿ok? Es un acrónimo, ¿ok? Airwave Management System. También se llama Airwave Management Platform. Ok, entonces, el acrónimo para este es AMP, ¿ok? Entonces, son nombres que toma la solución de Airwave. Este es el que está directamente, o sea, el servidor que está directamente relacionado con tus dispositivos, switches, access points, etcétera. Y que recibe justamente información de ellos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tiene un servidor, ¿ok? Que se llama The Failover. Y esta es una solución de alta disponibilidad, básicamente on-prem, ¿ok? Entonces, vean, por ejemplo, qué tan atrasado está un poquito esto. Porque, pues, en ese momento no contaban con la idea de una virtualización, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que en términos de virtualización, si tú tienes una máquina virtual que está corriendo sobre un host y que dicho host falla, entonces es posible que dicha máquina virtual pueda empezar a vivir en otro servidor, ¿ok? Entonces, bueno, son ventajas que tiene justamente la virtualización. Y en este caso, bueno, es una solución muy antigua, ¿ok? Porque aquí es un monitoreo de un servidor contra otro servidor, ¿vale? Pero, bueno, al final de cuentas funciona relativamente bien. Entonces, hace lo que tiene que hacer, monitorea este dispositivo. Si un dispositivo falla, entonces toma el lugar de este, ¿ok? Y Aruba Glass, que es un tercer tipo de servidor de Airwave, que le va a ayudar justamente a escalar la solución. Porque si resulta que si tú estás buscando algún tipo de usuario y tienes múltiples servidores AMP, ¿vale? Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, cuando tú intentas buscar a un usuario, tienes que entrar a este, no lo encuentras, entras a este, no lo encuentras, entras acá, no lo encuentras. Y finalmente estaba en el último dispositivo. Entonces, para escalar la solución, Aruba Glass lo que hace es básicamente terminar de preguntarles a todos estos dispositivos, tener una sola interfaz y todas tus búsquedas entonces se hacen desde acá. Una vez que encuentras el dispositivo que contiene a dicho usuario, dicha MAC o dicha IP, entonces te redirige al dispositivo correcto, ¿ok? Entonces, simplemente se escala la solución. La comunicación entre un Airwave y, por ejemplo, sus dispositivos finales se basa a través de estos protocolos. SNMP, versión 1, 2, 3, SSH, Telnet, AMON, posiblemente este sea nuevo para ustedes. AMON básicamente es un protocolo propietario de Aruba, ¿ok? Corre por UDP 8211, básicamente igual que otro protocolo que se llama PAPI, ¿ok? Igual PAPI es protocolo propietario de Aruba. Y la idea aquí es poder hacer descripciones más extensas, particularmente hablando sobre las aplicaciones, ¿ok? Después tenemos HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, Secure Copy, RTLS para localización, PAPI y CMP, ¿ok? Entonces, son puertos y protocolos que deberían de estar abiertos entre tu servidor de Airwave y tus dispositivos a monitorear. Vean, por ejemplo, que en este caso, obviamente nos queremos utilizar Aruba, pero en términos generales, al utilizar protocolos estándares, ¿ok? Excepto este, podemos básicamente monitorear cualquier otro tipo de dispositivo, ¿ok? De cualquier marca. Al final de cuentas, esto es lo que vas a obtener, ¿ok? Esto es un screenshot de Airwave, ¿ok? Vamos a ver que en la parte izquierda tenemos el menú, ¿ok? En la parte de arriba, una especie de resumen, ¿ok? Versión 8.27, creo que vamos en la 8.210, si no mal recuerdo, o 11. El nombre del dispositivo y acá filtros que nos pueden ayudar justamente, por ejemplo, a revisar qué es lo que pasa cada año y algunos, esto se conoce como widgets, por ejemplo, de uso, clientes, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente es un, esto es una introducción. Vamos a platicar rápidamente sobre Airwave Central. Entonces, esto es lo nuevo, ¿ok? De entrada porque obtiene más innovación a cada rato. Algo que sí les puedo mencionar es que Airwave Central continuamente es actualizado, ¿ok? Entonces, todo el tiempo nuevas features, nuevos dispositivos son soportados y eso lo empieza a ser una solución bastante robusta, ¿ok? La idea de todo esto es que no importa si tú estás conectado remotamente en tu oficina de branch, en tu campus o si tienes dispositivos en tu data center privado o en tu data center público, todos esos dispositivos pueden ser monitoreados desde Central, ¿ok? Y como lo habíamos dicho, puede ser consumido como un software as a service, es decir, algo que ya está en la nube o también sobre, o básicamente on-prem, ¿ok? Los dispositivos que se pueden conectar a Central, Access Point, switches, gateways e incluso softwares de VPN, ¿ok? Como vía y todos estos tienen que ser a Aruba, ¿ok? Entonces, no soportamos cosas que no sean Aruba, ¿vale? Segundo, incluye analíticos y automatización a nivel de un proceso que se llama onboarding. Básicamente, esto hace referencia a cómo puedes empezar a poblar el inventario, ¿ok? De tus dispositivos que van a empezar a ser manejados por Central. Vamos a ver que en términos generales es un proceso bastante simple y rápido, ¿ok? E incluso podría ser automático, ¿ok? En algunas situaciones, particularmente para los dispositivos nuevos. El provisionamiento te permite configurar múltiples dispositivos al mismo tiempo a través de un proceso que se llama configuración por grupo. Existe el proceso de orquestación, ¿ok? A través de interfaces, perdón, a través de procesos de generación automática de configuración para túneles, ¿ok? Y para rutas, ¿vale? Eso es cuando tú tienes una solución que se llama SD Branch. Tenemos analíticos, logs, información, cosas en general que se están básicamente actualizando todo el tiempo. Bueno, Aruba Central lo toma todos esos registros y los empieza a analizar. Tiene una seguridad embebida, ¿ok? Incluye, por ejemplo, un manejo de amenazas, autenticación, refuerzo de políticas y un continuo monitoreo. Y finalmente es extendido. Significa que, por ejemplo, puedes sacar la información de Central a través de una API o a través de un proceso que se llama webhooks. Y es parte de un microservicio. Entonces, si tú tienes más procesos, ¿ok? O más herramientas, simplemente puedes interactuar con cada una de ellas para tener un mejor monitoreo, ¿vale? Muy bien. La automatización y la orquestación. Entonces, dice, en el día cero se puede configurar el despliegue de estos dispositivos y también el proceso de onboarding, que es agregar a tu switch o access point o gateway al inventario de Central. Entonces, en el caso del proceso de onboarding, ¿ok? Aruba mismo lo puede hacer, ¿vale? Y en el caso del provisionamiento simplificado, significa que tu Aruba Central ya puede tener predefinida la configuración que le va a tocar a este dispositivo, ¿ok? Entonces, simplemente esperas a que se conecte, gane acceso a internet, automáticamente los nuevos access points, gateway y switches, con un sistema operativo relativamente reciente, automáticamente intentan contactar a Central e intentan obtener su configuración de esta nube, ¿ok? Muy bien. Configuración de múltiples dispositivos es básicamente algo que se puede hacer a través de grupos. Y en el caso de extender, obviamente, la plataforma a través de APIs, pues hace mucho sentido. Muy bien. Dice que es flexible, ¿ok? Que es eficiente o efectivo en costo, ¿ok? Lo cual tiene sentido y la razón es porque tú pagas por lo que consumes. Tienes un access point, pagas una suscripción para un access point durante un periodo de tiempo y ya. Tienes mil access points, pagas la suscripción para esos mil access points y empiezas a utilizar Central. Y, por ejemplo, si después empiezas a aumentar a nivel de hardware, entonces la red o la nube crece contigo, que es una de las características principales. Ya lo habíamos anticipado, access points que están corriendo AOS 10, AOS 8 en versión Instant, CXS, Gateways en AOS S y AOS 8 para SD Branch son soportados por Central. ¿Ok? Entonces, pues básicamente todo lo nuevo viene justamente a través de esta plataforma. ¿Vale? Muy bien. La comunicación entre estos dispositivos y Aruba Central no es otra cosa más que HTTPS. Entonces, más fácil imposible, simplemente es un puerto. Por eso, tu firewall tiene que obviamente apuntar hacia o debe de abrir la conexión hacia Aruba Central. Y en el caso de tus dispositivos remotos, igual van a generar una sesión de HTTPS para que empieces a monitorear remotamente a través de tu smartphone o a través de tu laptop. ¿Ok? Bueno, vamos a platicar rápidamente de un protocolo que posiblemente la mayor parte de las ocasiones lo queremos hacer, por ejemplo, pues a nivel de comunicación, por ejemplo, con estos dispositivos y Airwave. ¿Ok? Que tiene que ver obviamente con SNMP. Entonces, recordemos rápidamente qué es. Es un protocolo que me ayuda a configurar, gestionar y monitorear a nuestros dispositivos de red. ¿Vale? Y en términos generales es un estándar. ¿Ok? Eso es lo que lo hace desde mi punto de vista limitado. ¿Ok? Entonces, bueno, ocupa dos puertos. Cuando el servidor de SNMP quiere solicitarle una información a dicho switch, router o lo que sea, manda un mensaje a través de UDP 161 y cada vez que sucede algún evento, se manda un mensaje de trap a través del puerto 162. ¿Ok? Entonces, dos puertos que se manejan. En este caso, la información básicamente es guardada en algo que se conoce como MIPS. ¿Ok? Que es una base de datos jerarquizada que obviamente tiene su... Pues obviamente fue generada en términos amplios. ¿Ok? Para que cualquier dispositivo vaya alojando dicha información en el lugar correcto. ¿Ok? Entonces, el nombre del dispositivo tiene su propio MIPS, que es un caminito. Es como un camino de archivos. ¿Ok? Entonces, ahí colocas el nombre del sistema. Por ejemplo, el consumo de CPU lleva su propio camino. Te dice cuánto es y el valor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, a través de estos MIPS, obviamente, recuperas información. Y el agente, ¿Ok? Que es un pedazo de software que básicamente colecciona la información local y que entonces la publica hacia el MIPS, ¿Ok? Entonces, de esa manera funciona. Tres versiones, versión 1, 2 y 3. En un productivo no se ocupa 1, no se ocupa 2, se tiene que ocupar 3. Porque contiene mecanismos de seguridad, particularmente autenticación. ¿Ok? Saber qué dispositivo se conecta. Integridad. Saber que la información no ha sido modificada en tránsito. Y cifrado que provee privacidad. Saber que la información no puede ser leída por un tercero. Ahora bien, déjenme les comento que los algoritmos que utilizamos para Integrity y Encryption son obsoletos. ¿Ok? Sin embargo, no los podemos cambiar porque son parte del estándar. ¿Ok? Entonces, así de simple. Versión 2, por ejemplo, la configuración simplemente es dejar una comunidad y que es como una especie de password, ¿Ok? O de llave precompartida que se deja en tu switch y que también debe de ser configurada en tu servidor. Y mientras hagas match, haga match, es más que suficiente. Sin embargo, la configuración de versión 3 hace, es por mucho mejor. Requieres de utilizar o de generar un usuario. ¿Ok? Vean, por ejemplo, acá la autenticación es basada en un algoritmo de hash. ¿Ok? Y la privacidad, en este caso, es mandado a través de DES. ¿Ok? Un algoritmo de cifrado. Entonces, este es el hash. ¿Vale? Que está por acá. Y esto que tenemos es el algoritmo de cifrado. ¿Ok? Para proteger la información. Y, finalmente, una vez que ya tienes esto, entonces, tienes que generar un contexto. ¿Ok? SMP, contexto, nuevo contexto. Y, finalmente, a pesar de que creo que esto no lo dice en CX, tú requieres de un usuario un contexto. Y, después, hay otro comando que une ambas partes. Une la configuración del usuario del contexto en una sola. ¿Ok? Me parece que eso no está aquí. Pero, bueno, vamos a intentarlo. Bueno, entonces, el comando es configure terminal, es el MP, vamos a ver, B3. Y, después, se genera el usuario. ¿Ok? Entonces, vamos a poner eso. User admin authentication. Por ejemplo, vamos a utilizar SHA. ¿Ok? Authentication password. Playtext. Arroba 1, 2, 3. Después, la parte de privacidad. Debería utilizar ICE. ¿Ok? Es un poco más seguro. Password, plaintext y arroba 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte. Es generar el usuario. Y, después, es en MP versión 3 context. ¿Ok? Vamos a colocarle AMP. PRF default. Default. Y, después, una comunidad. Vamos a colocarle algo a 1, 2, 3. Muy bien. Creo que la tengo que generar antes. Bueno, vamos a dejar el contexto hasta acá. ¿Ok? Y, después, es en MP versión 3. Y, ahora, sí, unes ambas partes con el siguiente comando. User admin y, después, context. ¿Ok? Y, ya le das el nombre del contexto, que, en este caso, es AMP. ¿Vale? Entonces, showrun in config. Vamos a ponerle include SNMP. Entonces, bueno, aquí está dicha configuración que nosotros tenemos. Para utilizar una comunidad en particular, debo de definirla. ¿Ok? Antes. Entonces, es en MP versión 3. Es que no estoy seguro si es por acá. SNMP server community. Ahora no es 3. Ahora sí, SNMP versión 3. Context. AMP. Dijimos que era PRF default committee urbano 2.3. Déjenme ver si puedo generar otro contexto. Ah, seguramente lo tengo que quitar y después volverlo a poner. Pero, bueno, ya no me causó ningún problema en la comunidad. ¿Vale? Entonces, era lo que quería yo probar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, básicamente es eso. Yo sé que este módulo fue muy corto. Preguntas al respecto. Respecto a AirWiFi Central. ¿Vale? No. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a ver el tema más interesante del día de hoy. ¿Ok? Eso tiene que ver con BCX. ¿Ok? Entonces, pónganme atención, por favor. Esto sí es muy, muy importante. Vamos a... Déjenme conecto a 10, 2, 50 y 1, 14, 3. Muy bien. Y... Muy bien. Y también voy a utilizar otro... Dispositivo. Se basa en 10, 2, 51, 14, 5. ¿Ok? ¿Ok? Así es. Bueno, vamos a cargar un Checkpoint. ¿Ok? Show Checkpoint List. Quiero cargar Checkpoint Rollback. Y va a tener que ser a este, el 3. Muy bien. Vamos a copiar este pedazo de información. Lo vamos a dejar aquí. Y aquí lo vamos a dejar también. Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestra discusión sobre BCX. ¿Ok? Pongan atención. Esto es importante. Y a pesar de que no es tan difícil, no es trivial. ¿Ok? Entender esta tecnología. Y aparte de esto, es una tecnología que solamente se encuentra en Aruba. ¿Ok? Es decir, es propietaria. Hay, obviamente, tecnologías similares con otras marcas. Pero, pues, obviamente, BCX es relativo a Aruba. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar rápidamente un repaso. Esto lo verificamos el primer día. Que son las tecnologías de switching a nivel virtual. Entonces, o tecnologías de cluster. Ya habíamos anticipado lo que es un BCF. Es, básicamente, la posibilidad de que múltiples dispositivos empiecen a trabajar coordinadamente. Y generen una especie de equipo. Se soportan en los 62, 63 en S, 54 y 29 CFs. Y todos los dispositivos deben de pertenecer al mismo sistema operativo. Es decir, tú no puedes mezclar, por ejemplo, un 63 y intentar correr BCF contra un 54. De hecho, ni 63 entre 62. ¿Ok? Deben de ser de la misma familia y del mismo modelo. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. La característica más importante es que el enlace que se mantiene entre los dispositivos termina siendo a nivel de Ethernet. Y lo que habíamos mencionado el otro día es que tenemos un solo cerebro. El cual, básicamente, tiene el... Ocorre el proceso de management y el plano de management, el plano de control. E, independientemente, cada uno de estos dispositivos corre, básicamente, el plano de datos. ¿Ok? Entonces, toma sus decisiones de manera independiente. La mayor parte de las ocasiones tú vas a querer que tu dispositivo que es conductor se conecte al siguiente salto. Y este dispositivo que podría ser en algún momento un backup y que se puede convertir en un conductor cuando el principal falla. Entonces, también quieres subirlo al siguiente salto. Desde el punto de vista, tanto de un dispositivo de gestión como de este switch o de este dispositivo externo, ambos piensan que están conectados. Por ejemplo, estoy conectado a un solo dispositivo. ¿Ok? Y de este lado, por ejemplo, monitoreo y gestiono un solo dispositivo. ¿Ok? Entonces, así de simple. Ya hemos platicado sobre las topologías de anillo y de cadena. Y, en este caso, los miembros, 8 para 6200 y 10 para 6300. ¿Ok? Muy bien. La diferencia ahora con BCX es que, de entrada, tal vez la primera diferencia es que solamente va a ser funcional con un par de dispositivos. ¿Ok? Entonces, a diferencia de esto donde yo puedo me dejar 8 o 10, BCX solamente es entre 2. Segunda diferencia que solamente se soporta en las plataformas altas. ¿Ok? 83, 20, 25, 83, 60, que no aparece acá. ¿Ok? Y también en el 10,000. Entonces, se soporta básicamente esta tecnología, 64, 00, 78, 74. Y esto que tenemos acá lo vamos a expandir. ¿Vale? Bueno. Entonces, primer requisito, tengo que tener dos dispositivos y que obviamente soportan la tecnología. Y, de entrada, pues, un enlace entre estos dos. ¿Ok? Así de simple y así de sencillo. Bueno. Entonces, este tipo de enlace, lo primero que les quiero mencionar es que debe ser un enlace robusto. ¿Ok? Entonces, el mensaje interswitch. ¿Ok? Como su nombre lo indica. O llamado ISL. Básicamente tiene que ser un robust. Robust. Bueno. Vamos a colocarlo en español. Robust. ¿Ok? Entonces, hay una mejor práctica. ¿Ok? Y dice lo siguiente. Que si tu offlink, que está por acá, por ejemplo, es de 100 gig. ¿Ok? Entonces, tu ISL, por ejemplo, en este caso, debe de ser mínimo justamente eso. 100 gigabits por segundo. ¿Vale? Lo puedes lograr con un solo, básicamente, puerto. Un solo enlace. Pero, generalmente, algo que queremos hacer es ser redundantes. ¿Vale? Y para eso, entonces, empiezas a dejar múltiples enlaces. Aquí, podría ser, podrías tomar dos opciones. ¿Ok? Opción número uno, te vas a 50 gig por cada uno de los enlaces. O a cada uno de ellos lo subes a 100. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos por esta parte relativamente barata. Y otra de las cosas que quiero empezar a utilizar es agregación de enlace entre estos dos dispositivos. Entonces, necesito justamente correr lag. Vamos a dejar, por ejemplo, en este caso, el link agregation 256. Y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Y otra cosa que tengo que hacer para poder empezar a formar el clúster entre estos dos dispositivos es decirle cuál va a ser el rol. ¿Ok? ¿Qué va a jugar? Hay dos posibles roles. Primary. ¿Ok? De este lado. Y este que está por acá debe de ser, entonces, el secondary. ¿Ok? Son manualmente definidos. No hay ningún tipo de, básicamente, de negociación. Si no se utiliza, o sea, si no se define, entonces el clúster no funciona. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos acá. El primero es revisar, por ejemplo, mis interfaces agregadas. Yo ya tengo una que es 256 en el puerto 4647 y dice que está arriba. ¿Ok? 4647 está, estoy conectando a estos dos dispositivos a través de dicho puerto. ¿Ok? O de dichos puertos. Entonces, pues más nada. Simplemente tengo que colocar PSX y después decirles que el inter-switch link es LAG256. ¿Ok? Y otra cosa, entonces, es justamente el rol debe ser primario, uno. Y del otro lado, coloco inter-switch link LAG256. El rol debe de ser secundario. ¿Ok? Así de simple, entonces, cuando yo coloco el comando showbcx brief, debería de estos dispositivos estar en sincronización. ¿Vale? Y te dice, por ejemplo, cuál es el rol. Hay tu comando que puedes utilizar que es status. ¿Vale? Entonces, te dice que esta es tu caja alcalde. Esta es la caja que está justamente al lado. La MAC address que te cada uno de los dispositivos, el modelo y el rol que tenemos. ¿Vale? Ahora, una de las cosas importantes es que generalmente lo que quiero hacer es utilizar el mismo sistema operativo. ¿Ok? A pesar de que puede funcionar con pequeños cambios, es decir, que tal vez una caja esté funcionando en 10.5 y la otra en 10.6, la mayor parte de las ocasiones quieres que trabajen en la misma versión. ¿Ok? Entonces, esa es una mejor práctica, algo que se recomienda. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en este caso, ya tengo bcx listo. ¿Ok? Y vamos a platicar sobre esto que se llama Dual Management Play. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que una de las primeras diferencias que nosotros vamos a tener con bcf es que esta caja corre su propio plano de management. Y esta otra caja corre su plano de management también. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tú configuras independientemente esta caja y también configuras independientemente esta otra caja. A través de cualquier protocolo que tú quieras, por ejemplo, si quieres un SSH, por ejemplo, en este caso, generas una sesión, configuras de este lado y la información, ¿ok? No, a menos que tú digas lo contrario, esa información no se va a sincronizar con la otra caja. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, vamos a ver justamente un ejemplo al respecto. Vamos a colocar, por ejemplo, este es un SSH a este dispositivo. Voy a colocar el comando showVilan, ¿ok? Y tengo en este caso la VLAN número 11. Y del otro lado también tengo la VLAN número 11. Vamos a generar una nueva VLAN 12. Entonces, vean, por ejemplo, que en este caso se genera dicha VLAN localmente acá, pero este dispositivo no cuenta con dicha configuración. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ciertamente la gestión es separada, ¿ok? Pero hay muchas de las ocasiones que quiero que se sincronice, ¿ok? Quiero sincronizar. Entonces, algo que no se les debe olvidar es que la sincronización es posible. La respuesta es sí, pero siempre va en este sentido. Va de la caja que está corriendo como primaria a la caja que es secundaria. Y la sincronización en este caso tiene una cualidad que es básicamente selectiva, ¿ok? Esa es la palabra. Entonces, en pocas palabras lo que intento decir es que tú tienes que seleccionar la información que quieres que se sincronice en la otra caja. Si tú quieres hacer que, por ejemplo, en este caso, la VLAN 12 sea consistente en ambas, tienes dos opciones para hacerlo, ¿ok? Obviamente puedes irte a la otra caja y generarla o puedes colocar, por ejemplo, el comando VLAN 12 normalmente y después colocar VSX SYNC, ¿ok? Entonces, yo lo que estoy haciendo es sincronizar este pedazo de configuración, ¿vale? Cuando me voy entonces a la caja que está aquí al lado, vean, por ejemplo, que ahora sí recibo la VLAN 12, ¿ok? Esa es una manera de hacerlo, es decir, en el contexto del feature que quieres sincronizar, colocas VSX SYNC o existe otra posibilidad, entras a VSX y después colocas la palabra VSX SYNC y eliges lo que quieres sincronizar. Esto es como, vamos a decirlo, una sincronización global. Por ejemplo, en este caso estoy interesado en sincronizar, por ejemplo, el THCP Relay, ¿ok? Está por acá. Quiero también sincronizar MCLAG Interfaces, que está por aquí, ¿vale? También quiero sincronizar, por ejemplo, en este caso, la parte de Spanning Tree, ¿ok? Configuraciones de Spanning Tree, ahorita vamos a ver por qué. Spanning Tree Global, la calidad de servicio, QS Global, ¿ok? Y VSX Global, es decir, la configuración de VSX mismo también tiene que ser sincronizada con la otra caja, ¿vale? Otra cosa, quiero VSX SYNC LLDP, ¿ok? Entonces, justamente aquí ya estoy sincronizando todos estos features o protocolos, ¿ok? Entonces, recuerden, es una sincronización selectiva. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente acá. Entonces, hemos generado la VLAN 12 y le hemos colocado el comando VSX SYNC para que se mande a la otra caja. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a borrar esta VLAN de este lado, ¿ok? En la caja que es secundaria y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, voy a decir NO VLAN 12 y después corro el comando SHOW VLAN y aparece nuevamente. ¿Por qué aparece nuevamente? Pues porque, obviamente, el comando NO VLAN 12 fue aceptado, ¿ok? Por la caja no me causó ningún problema. Pero en ese momento, este dispositivo primario y secundario están fuera de sincronización. Y como yo le acabo de decir que este pedazo de información debe de ser sincronizado, entonces, lo que hace el sistema es volver a empujar esa información faltante y, por tanto, entonces, la VLAN 12 vuelve a aparecer aquí, ¿ok? Entonces, si en algún momento están trabajando con VSX y ven que el comando no les responde, lo que tienen que hacer, ¿ok? Para poder resolver esta situación es quitar la sincronización del otro lado, ¿ok? Si realmente la quiero borrar, no es necesario que estén sincronizados. Entonces, ingreso a la VLAN 12 y le digo NO VSEX SYNC, ¿ok? Ahora, el colocar NO VSEX SYNC aquí de este lado, vamos a ver qué es lo que pasa, pero en términos generales, no borra la configuración de este dispositivo. La VLAN 12 sigue presente acá, ¿ok? Vean, por ejemplo, lo que deshabilitaste fue la sincronización, más no eliminaste la configuración que tiene. Entonces, ahora sí, coloco NO VLAN 12 en este dispositivo, SHOW VLAN y ahora sí que no aparece, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que está pasando. En este caso, por ejemplo, quiero que la sincronización siga sucediendo, entonces coloco esto, ¿vale? Muy bien, otro de los comandos interesantes al hacer la sincronización es que resulta que se expone básicamente la base de datos de configuración y de estado, ¿ok? Eso que le habíamos llamado Configuration and State Database, ¿ok? Este dispositivo puede básicamente acceder a la base de datos del PIR y este también, ¿ok? ¿Qué ventaja le da, entonces, el hacer eso? Bueno, da una sola y es el hecho que a través de una sesión que tú ya puedes tener establecida aquí, por ejemplo, en este caso, con el primer dispositivo, yo puedo ver qué es lo que está pasando en el otro. Entonces, vamos a ver información. Vamos a colocar el comando SHOW LDP, NEIGHBOR, y ciertamente lo que yo estoy viendo es información local, ¿vale? Entonces, este dispositivo, por ejemplo, dice que a través del puerto 4647, yo me conecto a AGG número 2, ¿vale? Sin embargo, si coloco el mismo comando y le coloco la palabra BSXPIR, entonces, no voy a ver la información local, sino voy a ver la información del vecino, ¿ok? Y en este caso, vean qué es lo que pasa. El vecino está viendo que por el puerto 46 y 47 se conecta a AGG 1, ¿ok? Entonces, eso significa que yo puedo ver qué es lo que pasa en la otra caja. Y una de las ventajas es que no me limito solamente a este comando, sino puedo ver, por ejemplo, SHOW VILAN BSXPIR. Vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, puedo tener la VILAN 13 a la VILAN 15, ¿ok? Entonces, son localmente generadas acá. Y corriendo el comando SHOW VILAN BSXPIR, veo lo que está pasando ahí, quiero ver localmente, simplemente SHOW VILAN, ¿ok? Entonces, vean que las dos cajas, bueno, en términos generales, la base de datos ha sido expuesta para el otro BSXPIR, ¿ok? Muy bien, bueno, esto es lo que está pasando, ¿ok? Y esta lana lo único que nos está diciendo son todos los features que puedo sincronizar entre los dispositivos, ¿ok? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entiendo entonces que el BSXPIR se puede formar en caliente, no hace falta reiniciar equipos ni nada. No, no lo hice. ¿Y deshabilitarlo? Lo puedes deshabilitar, pero de entrada no tiene sentido que la deshabilites. Tiene que ser parte de tu diseño, ¿ok? Eso sí te lo dejo claro. Pero la respuesta a tu pregunta es sí, sí lo puedes deshabilitar si no lo quieres. Sin embargo, nuevamente lo dejas por una razón, ¿vale? Y ahorita vamos a platicar de dichas razones que tienen que ver justamente con el forwardeo de tráfico, ¿ok? Bueno, no recuerdo, ¿cuándo fue el último break que tuvimos? ¿Recuerdan a qué hora fue el último break? ¿Hace cuánto tiempo? No. Bueno, yo tampoco. Pero vamos a estar 10 minutos más acá y ya nos vamos a un descanso, ¿ok? Creo que se me olvidó tomar ese dato. Bueno, vamos entonces a platicar de esto que se llama multi-chassilaj, ¿vale? Ok. Lo primero que quiero que quede claro es que un par de dispositivos que están en BCX comparten información de capa 2, ¿ok? es compartida. Estamos hablando, obviamente, de información, por ejemplo, como las macadres, ¿ok? Y, por ejemplo, en este caso, ¿vale? La macadres que está presentando esta caja y esta caja es exactamente la misma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a poner lo que es Mac A, doble A y doble A se presenta a este dispositivo y este dispositivo dice, ah, ok, si presentan, obviamente, la misma macadres, los dos enlaces, entonces, significa que estoy conectado al mismo dispositivo, ¿ok? Obviamente, tú puedes correr, por ejemplo, en este caso, Spanning Tree, ¿ok? Tal vez alguna versión de él, múltiple de Spanning Tree, pero es cierto que obviamente no nos gusta esto porque se vuelve subóptimo. Y ya lo habíamos platicado. Entonces, la ventaja que quiero aquí es empezar a utilizar link aggregation, ¿ok? ¿Y qué ventaja tengo ahora? Pues que si se fijan, el link aggregation está terminando en dos cajas completamente separadas. Si algo le pasa a este dispositivo y este enlace no funciona, entonces, el tráfico puede seguir fluyendo a través de la otra caja, ¿vale? Eso es una ventaja, pues, mayor, ¿ok? En estos términos porque ofrece alta disponibilidad. Entonces, podríamos decir claramente que esta conexión física es igual a esta conexión lógica, ¿ok? Es como un par de dispositivos que tienen, que este dispositivo presenta la misma información de capa 2 y, por lo tanto, entonces, este dispositivo se conecta a uno solo, ¿vale? O él cree que se conecta a uno solo. Eso le vamos a llamar, entonces, multi-chassis link aggregation, ¿ok? Para implementarlo, no necesitas hacer más nada. Simplemente verificar que ambos dispositivos estén corriendo LACP, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esta configuración. Es muy sencilla. Hacer un interface lag. Por ejemplo, en este caso, le voy a dar un número significativo. Va a ser 2 porque me voy a conectar con el switch número 2, ¿vale? Y debo de colocar la palabra multi-chassis. Después, entonces, no shutdown, no routing, pilan allow, por ejemplo, pilan trunk, perdón. Ops. Allow all. Y después, LACP mode active. Es todo lo que tengo que hacer. Y después, la interfaz, por ejemplo, en este caso, 2. La mando arriba. Y le digo que es parte de LAC número 2, ¿ok? Entonces, show LACP interfaces. Vean, por ejemplo, en este caso, dice que es el único miembro. Y está bloqueado porque, básicamente, el relado no está configurado. Y es de tipo multi-chassis, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes es que en esta configuración, por ejemplo, yo coloco show running BSX. He configurado o he sincronizado la configuración con el otro dispositivo a través de este comando BSX-Sync MC interfaces. ¿Ok? Entonces, lo que tengo acá es simplemente que hacer una cosa. Para colocar, por ejemplo, show running BSX. ¿Ok? Y vean que, por ejemplo, en este caso, la interfaz LACP 2 multi-chassis no aparece. Lo único que tengo que hacer es crearla. ¿Ok? LACP 2 multi-chassis. Y la tengo que habilitar, no shoot down. Y después me salgo show running BSX. Y vean como, por ejemplo, acá, este resto de configuración ya ha sido ingresado. ¿Ok? Después nada más me voy a la interfaz número 2. Le digo no shoot down. Y después lag 2. ¿Ok? A lag 2. Muy bien. Eso es todo. En este caso, show LACP interfaces. Vean, por ejemplo, que en este caso, el puerto número 2 sigue siendo bloqueado. ¿Ok? De hecho, hay otro comando que se llama multi-chassis. ¿Ok? Para que pueda yo ver qué es lo que está pasando con estos dos dispositivos. Vean, por ejemplo, que el puerto cuando es ID que dice 2. ¿Vale? Este es el puerto local. ¿Ok? Y este es el puerto remoto. Es decir, de mi BSXP. ¿Ok? Entonces, le agrega 1000 para diferenciarlo. Muy bien. Lo que voy a hacer entonces ahora es ir al otro dispositivo. ¿Ok? Este es un switch de capa 2. Y vamos a generar nuestro lag. Por ejemplo, 255. No shoot down. No row change. LACP. Move active. Y VLAN trunk allow all. ¿Ok? Después, la interfaz es 1.1.25. Y 1.1.26. No shoot down. LAC255. Exit. Show LSP interfaces. Y de hecho, me dice que están arriba. Si yo me regreso a este dispositivo, entonces vean que, de hecho, la configuración cambió. ¿Vale? El enlace está arriba. Y de este lado, por ejemplo, también debería de estar arriba. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ambos dispositivos están presentando la misma MAC address. Veamos cuál presentan. Desde este punto de vista, nuestro dispositivo está presentando la MAC address 58.00. ¿Ok? ¿Cuál es esa MAC address? Bueno, es, podemos revisar dicha información. Por ejemplo, en Show VSX Status. 58.00 es la MAC address del dispositivo que ha sido configurado como primario. ¿Ok? Es decir, siempre se presenta esta MAC address. Sin embargo, se puede modificar y es una mejor práctica hacer eso. ¿Ok? Entonces, puedes colocar, por ejemplo, System MAC. Y vamos a dejar una que sea un poco más... ...operiente. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dejar 11. ¿Ok? Y entonces, después de un rato... ...se tiene que reiniciar, obviamente, este proceso. La configuración de la MAC address a nivel de sistema TVD... ...obviamente... ...cambiar... ...originalmente. ¿Ok? Entonces... ...algo. Vamos a correr esto en un segundo. Bueno, de hecho, ya está presentando dicha MAC address en uno de los dispositivos. Nada más hay que terminar que converja. ¿Ok? Entonces, a pesar de que esto es posible, cambiar la MAC address de sistema, es una de las cosas que se tiene que hacer antes de productivo. Porque si se fijan, obviamente, tarda un poquito en converger. Ahora, no es que estés cambiando la MAC address todo el tiempo. ¿Ok? Eso sí, les puedo decir. Esto es una mejor práctica, cambiar la MAC address porque la hace no dependiente de la caja. Si es que la caja tiene que cambiarse porque tiene algún problema y el TAC te dice que necesita reemplazarse, Entonces, cuando se reemplaza, al no ser dependiente de esa MAC address, o el sistema, en términos generales, de dicha MAC address, Entonces, la puedes quitarlo y puedes ponerlo y no va a cambiar absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, de hecho, esto es una mejor práctica, hacer un sistema MAC. ¿Vale? Muy bien. Antes de seguir con el siguiente tema, ¿Ok? Me parece correcto tomar un pequeño descanso. ¿Ok? Y regresamos, vamos a platicar sobre ActiveCatway y después continuamos. Vale. A 10 minutos, señores, si les parece bien. Gracias. 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 Muy bien. Bueno, yo sé que es algo seguir platicando de todo esto, pero hay que continuar, ¿vale? Les quiero comentar que en un curso normal esto nos toma varios días, ¿ok? Entonces, en un curso exprés como el que tenemos, pues tenemos la premura del tiempo, ¿vale? Pero bueno, ¿están por ahí? Ok, gracias. Muy bien. Vamos a platicar de Active Gateway. Y hace algunos días estábamos platicando sobre una tecnología que se llama VRP, ¿cierto? Y sabemos que cuando implementamos VRP, nosotros tenemos esto. Una de las cajas se vuelve un master y la otra caja se vuelve básicamente un backup. Ese es el rol oficial. Y la idea, pues, es tener un gateway redundante, ¿ok? Parámetros de este dispositivo, podríamos tener una dirección IP, por ejemplo, en este caso, 10, 14, 11, 100, por ejemplo, de hablar 24, con un default gateway que podría ser, por ejemplo, 2.5.1, ¿ok? Para mantener las cosas simples. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que tenemos una dirección IP virtual, que es obviamente 10, 14, 11, 1, ¿ok? Y lo mismo pasa del otro lado, ¿ok? Del otro dispositivo. Cuando se mantiene la sesión o la configuración de VRP, el master sigue mandando mensajes de Keep Alive y mientras el backup los reciba, entonces, él sabe que el tráfico va a ser básicamente manejado por este dispositivo. El problema que tenemos tiene que ver no tanto con la funcionalidad de master, backup, sino más bien con la ineficiencia y la falta de optimización del tráfico. Y entonces, recordemos, por ejemplo, en esta situación, que a pesar de que este dispositivo es el master, la decisión de dónde se manda el tráfico, si se manda por este enlace o se manda por este otro enlace, depende netamente del algoritmo de hash que se está utilizando justamente para la agregación del enlace. Por lo tanto, entonces, tenemos dos posibilidades. El tráfico cae directamente en este dispositivo y si es así, entonces lo procesa y lo mandas al siguiente salto. Y o entonces el tráfico viene por acá, como este dispositivo, a pesar de que tenga la dirección IP, no la tiene que procesar, se la manda entonces al master y el master la manda hacia arriba. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos acá es una ineficiencia porque el tráfico que directamente es enviado no tiene mayor problema, pero el tráfico que mandamos hacia la derecha está tomando un salto adicional. Eso significa que este dispositivo procesa dicho paquete y dice, ah, no, no soy yo. Entonces, se lo manda para este lado. Entonces, pues es ineficiente en ese aspecto, en ese sentido. Bueno, quiero justamente mejorar este escenario y lo que voy a hacer es, en primer lugar, dejar de utilizar BRP y voy a empezar a utilizar esto que se llama Active Gateway. Entonces, la idea es que ahora Active Gateway me ayude a tener dos cajas activas. ¿Ok? Sé que el tráfico se manda por acá, o sea, que el tráfico se mande por acá, independientemente del algoritmo que yo estoy utilizando justamente a nivel de hash. Siempre y cuando estas dos cajas tengan acceso a el siguiente salto o que puedan ellos tener una interfaz local que los lleve al destino. ¿Ok? De dicho paquete. Entonces, lo que va a pasar es que el tráfico lo van a recibir y directamente lo van a procesar hacia el siguiente salto. Lo reciben por acá y lo mandan al siguiente salto por aquí. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es evitar el tráfico innecesario entre los dos dispositivos que tenemos aquí. Es cierto que el link debe de existir, sí, pero en este caso queremos no utilizarlo. Dos cosas importantes para que esto quede mucho más claro. El tráfico que realmente estamos afectando, en este caso, es el tráfico que va de sur a norte. ¿Ok? Es importante. Y segundo, esta configuración de Active Gateway básicamente es por VLAN. ¿Ok? O por subnet que está básicamente hacia abajo. Entonces, vamos a dejar esta configuración rápidamente. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero, vamos a colocar las VLANs. Voy a quitar las VLANs innecesarias que tengo por acá. Entonces, le voy a decir no VLAN 1315. ¿Ok? Y vamos a quedarnos con solamente dos VLANs. ¿Ok? 11 y 12. De este lado, entonces, lo que tengo que generar es una interface VLAN. ¿Ok? Vamos a dejarle una dirección IP. 10, 14, 11, 2, 0, 0, 24. Y después el comando, que es importante, en este caso se conoce justamente como Active Gateway. Debes dejar una dirección IP Esta es la dirección IP virtual 10.11.1 Y por ejemplo en este caso le debes de colocar una MAC address La MAC address debe de ser básicamente única en el segmento Y existe una mejor práctica de que la MAC address debe de ser privada El rango para que eso sea por ejemplo es 02, 0A, 0E y 06 Y después cualquier número de caracteres O cualquiera de estos caracteres Vamos a dibujar 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 Entonces esta es la MAC address que yo quiero utilizar Y bueno, básicamente es más que suficiente Colocamos el comando show running current config Entonces tengo esa dirección IP y tengo active headway Trabajando en esta interfaz Quiero hacer una sincronización de configuración ¿Vale? Entonces para verificar que dicha Pedazo de configuración esté en el otro peer ¿Vale? Entonces sincronizo VSX-Sync active headways ¿Vale? Y después entonces me voy al otro dispositivo Tengo que generar la interface VLAN ¿Vale? 11 y le tengo que colocar una IP 10.14.11.3 por ejemplo diagonal 24 Y después el comando show running current config Vean como por ejemplo acá la configuración de active headway Ya la tengo lista Mejor práctica en esta interfaz Habilitar por ejemplo el three counters Y por ejemplo podría yo tener un IP helper address Ok, 10.252.1.20 Ok, entonces esta configuración también ha sido sincronizada Deje, de hecho puedo revisar esa pedazo de configuración Exit show running VSX Entonces vean que por ejemplo el DHCP relay también es sincronizado Ok, por lo tanto entonces si me voy acá Show running current config Vean como el helper address también ya se sincronizó Y un layer three counters Ok, entonces Bueno, pues básicamente aquí tengo a este dispositivo Algo que puedo hacer por ejemplo En este caso es verificar que la VLAN Por ejemplo en este caso Tengo la VLAN 11 Ya ha sido básicamente configurada en estos dos Quiero verificar que está pasando sobre la agregación de enlace Hacia switch número 2 Vamos a ver si eso es cierto Entonces show VLAN Vale, entonces vean que ya tengo a lag número 2 Eso es bueno Puedo colocar show VLAN DSXPIR para ver el otro lado Muy bien, perfecto En este caso por ejemplo Tengo que generar dicha VLAN Ok Ahora esa VLAN no existe VLAN 11 Y show VLAN Ok Ya está pasada sobre el uplink Ok O ya es permitida Lag 255 Y después nada más me voy a una interfaz Por ejemplo 4 VLAN access Onset Ok No shoot down En este caso entonces Ya tengo toda mi configuración Vamos a PCQ4 Y No estoy seguro si realmente el El relay vaya a funcionar Porque creo que no tengo acceso a esta red Pin 10 Pin 10 Pin 10 Por acá Pin 10 252 1 21 Source VLAN 1 Entonces Vamos a ponerlo así Creo que no tiene No tiene ese pedazo de configuración Bueno, no importa Simplemente es una ruta estática O una dirección IP estática Eso no cambia Absolutamente nada Eh Bueno Adapter options Ok Es este dispositivo Properties Eh IPv4 Y vamos a dejar una dirección IP 10 14 11 14 11 Vamos a dejar 100 255 255 255 255 0 10 14 11 1 Ok Y nada más Verificamos entonces Dicha configuración IP Confish Mandamos un pin 10 14 11 1 1 Menos N2 Entonces llega Y vamos a ver Qué es lo que pasa Por ejemplo En este dispositivo Ok Entonces Si me voy A la interfaz Número 25 Y coloco Por ejemplo Shutdown Vale Entonces Ya no alcanzo A Access Número 1 Y si me voy A la PC Sigue respondiendo Ok Eso significa que el tráfico Se desvía hacia el otro dispositivo Y Vamos a colocar Por ejemplo Exit Interfaz 1126 Nuevamente Shutdown Entonces Ahora sí Ambos enlaces Están abajo No llego Ok Pero tan pronto Por ejemplo 25 Se va arriba Le coloco No Shutdown Entonces Ahí está Está respondiendo Vale Entonces Básicamente Esto indica Que Ambos Ambas Interfaces Están recibiendo La información Y que En este caso Como Ha sido activado Active Gateway Entonces El tráfico Fluye Ok A través de ellos Obviamente Hace mucho más sentido Cuando tengo el destino Ok Hacia acá Ahorita solamente Estoy pindeando Entre ellos Pero debería De tener un destino Hacia atrás No estoy seguro Si Este dispositivo El multi-controller Está funcionando Entonces Agua 123 Show IP Interfaces Brief Y 10 1 14 6 Vamos a ver Si puedo Completar La configuración Ok Entonces Vamos a hacer Esto Interfaces VLAN 1 IP Address 10 1 14 No 10 14 1 2 24 Exit Y de este lado Interface VLAN 1 Y address 10 14 1 3 24 Ok Vamos a ver Si podemos Alcanzar A dicho Destino Ok 16 16 Ah Ok Tengo que Habilitar El puerto Ok Me parece que eso es lo que Está pasando Vamos a hacer eso Entonces Es Interfaz 115 Ayuda Ok Y Lo que pasa acá Interface 115 Ayuda Seguro Necesitarlo Nuevamente Destination Unrichful 1 Y 2 2 3 3 4 5 5 6 Bueno, por todo es que está arriba Entonces, bueno Y sí, estoy alcanzando ese dispositivo Y en la vila Ah Interesante Interfaz 1.1.5 No shootout, no routing vila Access 1 Ah, creo que era lo que estaba pasando Tenía la interfaz de tipo routing Por eso no funcionaba Interfaz 1.1.5 No routing Vila Access 1 Ok Entonces, ahora sí Debería de llegar Debería Bueno, último intento Si no nos movemos Vale Vamos a ponerle ping 10, 14, 1, 6 Repetición 2 Ahí está Vamos a ver Si tiene la vila No es No, no No, no No, no No, no No, no LDP Neighbor 5, Interfaz 1, Gigabit 001. Deja que llegar a él. Ah, ya me acordé. Este dispositivo está corriendo LACP. ¿Ok? Entonces, Show LACP 1 Neighbor. Y, ajá, exactamente. Como está corriendo LACP, entonces no está funcionando. Tengo que colocarlo en LACP para que esto pueda funcionar. Muy bien. Vamos a hacer eso. Esto es un link aggregation igualmente. Perdón, un multichasis lag. ¿Vale? Entonces, Interfaz LAC 5, Multichasis, No Shoot Down, No Routing, LACP Mode Active. Y vamos a pasar VLAN, Trunk, Allow All. ¿Ok? Así de simple. Y después nos vamos a la interfaz 1, 1, 5. Vamos a colocarle No Shoot Down, LAC 5. ¿Ok? Entonces, es lo que tengo por acá. Y aquí es Interfaz LAC 5, Multichasis, No Shoot Down, Exit, Exit, Interfaz 1, 1, 5. LAC 5, LAC 5. ¿Ok? No Shoot Down. Ahora sí, Show LSP Interfaces. Bueno, derecho ya está arriba. ¿Ok? No sé qué pasó con mi interfaz que está por acá. Ah, la desactivé, ¿cierto? Aquí. Así. Ok. Vamos a ponerlo todo arriba para verificar que sí funciona. 25, 1, 1, 26. Y le colocamos No Shoot Down. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, todo está bien. Todo está perfecto. Ya la interfaz está arriba. Ok. Siguiente, último intento. Ahora sí debería de llegar. Ok. Bueno. Vamos a ver si eso es cierto. Es 14, 11. No, es 14, 1, 6. Bueno, ahora sí llega. Ok. Localmente ya estoy llegando. Vamos a ver si el otro dispositivo llega. Pin 10, 14, 1, 6. Y mi pin hacia dónde va. 10, 14, 1, 6. Sí, debe de ser este. Ok. 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 Mucho troubleshooting. Ok. Ok. Me gustaría nada más revisar una cosa y eso no estoy seguro. Es qué rutas conoce este dispositivo. Perdón, señores. Quería yo hacer la prueba completa. Ya me entretuve mucho en esto, pero de hecho sí, sí conoce. Ah, es que vean, el siguiente salto es 10, 14, 1, 1 y 10, 14, 1, 1 todavía no ha sido definido. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso coloco el comando show running 10x. Entonces, en la vlan número 1, en la interface vlan número 1, no tengo, por ejemplo, en este caso, esa dirección IP. Ok. Show IP interfaces brief. Tengo 10, 14, 1, 2. Entonces, eso significa que debo de habilitar igual, por ejemplo, en este caso, Active Gateway, pero del otro lado. Ok. Del lado del controller. Entonces, vamos a ver rápidamente que va a ser un Active Gateway IP 10, 14, 1, 1. Ok. Y la marca address, vamos a utilizar esta, 3, 4, 5, 6. Ok. Así de simple. Ok. Y del otro lado, entonces, ya debería yo de tener dicha configuración. Show running 10x. Es show running interface vlan 1. Ah. Falto algo aquí. SexSync Active Gateway. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Después de esto no funciona el pi, me doy por vencido. Ok. Ya funcionó. Ok. Entonces, ahora sí estamos listos. Ok. Vamos a poner un menos T para poder hacer la prueba. Y ya con esta, con esto terminamos. Entonces, ahora sí. Interfaz 1, 1, 25. Vamos a colocarle un shutdown. ¿Vale? Y entonces, el ping funciona. ¿Vale? Después, entonces, colocamos un new shutdown. Y nos vamos a la interfaz 1, 1, 26 shutdown. Y veamos qué es lo que pasa con nuestro ping. ¿Vale? Es la máquina virtual, pero en realidad no se paró. Ok. Ahí está. Ahí nada más perdimos uno, pero en realidad el resto del ping funciona. ¿Vale? Muy bien. Bueno, esto es lo que hace que Active Gateway sea bastante más poderoso. Dos direcciones activas al mismo tiempo. ¿Ok? Muy bien. Esto ya lo vimos. Vamos a platicar rápidamente de qué es lo que pasa con el tráfico que va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo nos podemos interconectar al siguiente nivel? Que en este caso tiene que ver, por ejemplo, con tu dispositivo de core o la capa de core. Y antes de que continuemos, quisiera yo mencionar algo que es sumamente relevante. Generalmente, la mayor parte de las ocasiones, vies ex, lo quieres dejar en la capa de agregación. ¿Ok? Debe de quedar en este nivel. Razones por las cuales esto debe de suceder. La primera de ellas es porque, obviamente, tienes el beneficio de Active Gateway hacia los usuarios finales. Y segundo, no queremos utilizar básicamente entre la agregación y el core y, de hecho, en el core mismo, bsx, porque lo que hacemos acá es tener un proceso de routing. ¿Ok? Entonces, el proceso de routing por sí mismo, a través de protocolos como OSPF o BGP, ya lo hemos platicado durante toda la semana, básicamente significa que puedes hacer Traffic Engineering. Tú puedes saber si el tráfico lo mandas por acá, lo mandas por acá, este dispositivo lo va a procesar, etcétera, etcétera, para tomar el mejor camino, más óptimo. Lo que sí es importante es que recuerden que lo que se comparte a nivel de información es simplemente la capa 2. Ok, entonces tenemos Layer to Information, ok, que es compartida, pero ciertamente la información de capa 3 es localmente considerada. Ok, eso implica entonces que básicamente estas cajas para el nivel de ruteo se comportan por separado. Ok, y el procesamiento de Traffic Engineering es completamente diferente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, cómo nos interconectamos al siguiente nivel. Vean, por ejemplo, en este caso tenemos una dirección IP asociada a este puerto, 117-10255-01.2. Es una interfaz que se conoce como ruteada, ok, es un routed port. Y pues simplemente nosotros hemos dejado una configuración de OSPF, esto ya se lo saben, con un enlace punto a punto. Este dispositivo, ok, que está por acá, cuando nosotros colocamos comandos como show IP OSPF neighbor, ok, es decir, quiero ver los vecinos, bueno, algo que va a pasar es que la caja agregación 1 y la caja agregación número 2 aparecen independientemente, ok. Son dos cajas completamente separadas. Ahora, vamos a ver si esto es cierto, ok. Si no mal recuerdo, creo que este dispositivo ya está corriendo OSPF, show running, vamos a ponerle pipe include OSPF. Entonces, de hecho, ya está configurado, ok. Eso es algo bueno. Vamos a dejar esto en paz. Y vamos a ver si lo que acabo de decir es cierto. Entonces, este esquema es más o menos semejante a lo que yo tengo, con la única diferencia de que contra quien voy a generar OSPF es contra el mobility controller que está aquí atrás, ok. Entonces, bueno, esto ya se lo saben, no lo voy a volver a repetir. Simplemente es un router OSPF 1, área 0, router ID 10.14.02 y lo habilito, por ejemplo, en la interfaz 1, IP OSPF, OSPF 1, área 0, ok. Entonces, vamos a ver los vecinos, show IP OSPF neighbor. Y dice que no conoce ningún vecino. Habrá que ver si, perdonen ustedes, es que no recuerdo. Este dispositivo tiene múltiples configuraciones, entonces, creo que, a ver, dame un segundo, para que termine yo mi configuración completa. Ok, no está en la VLAN 1, una disculpa, está en la VLAN 40, ok. Entonces, tengo que generar una VLAN 40 para que esto pueda funcionar, ok. Entonces, ya con esto terminamos, vale. Ok, entonces, interface VLAN 1, le voy a decir no IP OSPF 1, área 0. Aquí lo sacamos. Y genero, en este caso, la VLAN 40. Ahí está. Bien, ahí está. Entonces, vean cómo se genera una relación, ok, con este dispositivo. Y también, por ejemplo, si me voy a agregación número 2, ok, va a, como es una caja completamente independiente. Entonces, vamos a generar lo mismo, VLAN 40, exit IP, interface VLAN 40, IP address 10, 14, 43 y una 24. Y después, nada más habilitamos OSPF, router OSPF 1, área 0, router ID 10, 14, 0, 3 y interface VLAN 40, IP OSPF 1, área 0. Show IP OSPF Neighbor. Boom. Boom. Ok, ahí está. Entonces, vean qué es lo que está pasando. Este dispositivo ve al vecino, al PIR, como una caja independiente, igual que a este otro dispositivo como otra caja independiente. Entonces, este, ok, en este caso, comando, el mismo comando, show IP OSPF Neighbor, ve a uno como dispositivo independiente y, por ejemplo, en este caso, al router también como otra caja que corre otro proceso de OSPF, ok. Entonces, eso hace justamente el hecho de que estas cajas a nivel de capa 3 sean, pues, obviamente, no compartidas, ok. Muy bien, hay otra opción para conectarse con un tercero, ok, hacia arriba. Eso es a través de una SBI. Tal vez aquí, tal vez aquí, tal vez aquí, obviamente, mi configuración es esto que yo tengo aquí. La diferencia tiene que ver con una parte sustancial. Cuando tú tienes una interfaz de este estilo, 117, donde directamente colocas una dirección IP, recuerden, esto es un road port, ok, un puerto de capa 3, resulta que el único problema que tú vas a tener tiene que ver justamente con el intercambio de información cuando tú tienes, por ejemplo, un par de BRFs, ok. Entonces, suponiendo que tú tienes un BRF 1 y un BRF 2, por ejemplo, asociado a un cliente y otro cliente, cuando es una red compartida, entonces, el problema que tienes es que con esta solución, ¿cómo le dices que el tráfico proviene de este BRF y no de este? O sea, ¿cómo lo anuncias al siguiente salto? Entonces, para eso necesitas etiquetar el tráfico, ok. Y, por tanto, entonces, este puerto, en lugar de pasar una sola VLAN, ahora pasa a múltiples, ok. Es decir, se vuelve un puerto troncal, ¿vale? Esta es la opción que yo estoy manejando. Esta es la opción de mi ejemplo. Pero la ventaja es que ahora, si yo tengo un BRF 1 y un BRF 2, este BRF 1 puede estar asociado, por ejemplo, a una VLAN, ok. Lo puedo dejar, por ejemplo, a la VLAN 11 y este a la VLAN 12. Y entonces, cuando el tráfico se etiqueta, se manda al siguiente salto, este router puede saber exactamente a qué BRF está mapeado, ok. Entonces, es una solución, ok, que nuevamente, si esto te funciona y no estás trabajando con BRFs, entonces, trabaja simple, ok. Entonces, no significa que no vaya a funcionar. Siguiente punto, si necesitas empezar a etiquetar tráfico de diferentes BRFs, entonces, necesitas generar un puerto troncal y colocar esta configuración, ok. Ahora bien, el siguiente ejemplo es un poco, posiblemente lo más raro, ok. Pero ciertamente es cierto que puede funcionar, ¿vale? Entonces, voy a regresarme tantito acá, ¿vale? Para copiar estos pedazos de información. Y tal vez aquí lo que hago es modificar tantito hacia abajo, ¿vale? Y este lo voy a subir. Entonces, ¿por qué esto sigue siendo cierto? ¿Ok? Entonces, a lo que quiero llegar es al hecho de que vean qué es lo que pasa con este dispositivo. Que es mi ejemplo, el cual tengo, por ejemplo, en este caso, a el Mobility Controller. Por eso es que quería yo dejar esto, para que vean que este tipo de configuración no genera ningún conflicto. Ahora bien, nosotros a este dispositivo tenemos que verlo desde dos puntos de vista, ¿ok? El proceso que se va a generar a nivel de capa 3 y el proceso que se genera a nivel de capa 2. ¿Ok? Entonces, a nivel de capa 3, ¿ok? Obviamente, lo que nosotros tenemos es un Routing Table. ¿Ok? Una tabla de ruteo que es que tiene entradas y que se pueden agregar de diferentes maneras, ¿vale? Por ejemplo, suponiendo que mi destino, en este caso, sea 10, 14, 11, algo de una 24. Bueno, pues yo voy a elegir justamente, por ejemplo, en este caso, mi siguiente salto. ¿Ok? Podría ser, por ejemplo, en este caso, vamos a colocarlo vía A1, cualquiera que sea esta la configuración. Y pudo aprenderlo a través de OSPF. ¿Ok? Entonces, si yo quiero mandar un mensaje hacia dicho, hacia dicha VLAN o dicha subnet, imaginamos el siguiente escenario, tenemos algo así. En este caso, subnet, 10, 14, 11, 0, 9, 24. Entonces, bueno, pues estoy diciendo que mi siguiente salto debe ser aquí, hacia A1. Después, entonces, este dispositivo, si ustedes recordarán en redes, lo que debe hacerse es un proceso recursivo. ¿Ok? Significa que se ocupa, obviamente, la información de capa 2, que mapea, obviamente, con capa 3. Y eso no es otra cosa más que la tabla ARP. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que la dirección IP que asociada a agregación número 1, cualquiera que ésta sea, ¿ok? Básicamente, ag1, ¿ok? ¿Vale? Está asociada, en este caso, ¿a qué cosa? Pues, a un link agregación, no sé, 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que a pesar de que la capa 3 te dice que el tráfico va hacia ag1, la tabla ARP apunta hacia un link agregación. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahora, quien toma la decisión de hacia dónde el tráfico debe de ser enviado, es basado en, justamente, un algoritmo de hash en el lag. ¿Vale? Y, entonces, vamos a tener dos opciones. En este caso, así como lo habíamos manejado hace algunos instantes, ¿ok? Existe la posibilidad, entonces, de que el tráfico que se genera, que tiene como destino esta subnet, el tráfico se vaya por acá o el tráfico se vaya por acá. ¿Vale? Si el tráfico se va por la izquierda, pues, no tienes que hacer más nada. Simplemente lo descibes y este dispositivo lo procesa y lo manda al siguiente salto, ¿ok? Punto. Ah, pero si el tráfico se viene por la derecha, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, que el tráfico va a fluir de derecha a izquierda y después, entonces, se va a procesar por agregación número uno y después va a mandarse la subnet. ¿Es esto óptimo? Pues, la respuesta es no. No es muy óptima, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? Que estoy teniendo un salto adicional del cual, pues, funciona, pero que no debería ya de hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿qué sería más óptimo? Bueno, lo óptimo es que el tráfico fuera mandado de esta manera. Al final de cuentas, agregación número dos tiene un enlace hacia la subnet y podría utilizarlo localmente para poder bajar el tráfico, ¿vale? Pero para que eso pueda suceder, ¿ok? Y para evitar que este tráfico sea mandado de manera innecesaria de derecha a izquierda, entonces, yo debo de habilitar algo que se llama Active Forwarding, ¿ok? Ahora, déjenme recordar. Creo que es en la Interface VLAN. Vamos a ponerlo 40. Active, no, es bcx, Active Forwarding, ¿ok? Y tengo que deshabilitar icmp-ray-direct, como lo pueden ver acá. Entonces, es no icmp, no ip-smp-ray-direct. Interface VLAN 40, bcx, Active Forwarding, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Bajo este escenario, ¿vale? Al habilitar, en este caso, Active Forwarding, ¿vale? Lo que va a hacer el sistema es que va a procesar el tráfico en lugar de la caja o del vecino, ¿ok? Entonces, ahora, si el tráfico va originalmente destinado o tiene como destino de agregación número 1, entonces, Actos lo recibe, lo procesa en lugar del PIR y lo manda hacia el siguiente salto, en este caso, hacia esta subnet, ¿ok? Y, en caso contrario, si el tráfico originalmente iba con destino ag2, pero recibe ag1, porque el algoritmo de acá del hash hizo de las suyas, Bueno, pues, entonces, simplemente, como tiene Active Forwarding también habilitado, el tráfico baja directamente hacia la red que se necesita, ¿ok? Muy bien. Entonces, en términos generales, lo que nosotros tenemos es una optimización de los enlaces. Recuerden que Active Forwarding, a diferencia de Active Gateway, el tráfico que es procesado es el tráfico que va de norte a sur, ¿ok? De north to south. Muy bien. Existe otra funcionalidad, esta está muy sencillita, que se llama Link Up Delay. Bien, se muere tu dispositivo, ¿ok? Regresa a la vida, y el problema es que este dispositivo no puede forwardear tráfico inmediatamente. Necesita dos cosas. Primero, sincronizar la información de capa 2, ¿ok? Entonces, debe de haber una sincronización por parte del PIR, ¿ok? Y una vez que ya sabe de las tablas, bueno, de toda la tabla MAC, de toda la tabla ART, también tiene que generar, por ejemplo, vecindades con otros dispositivos, por ejemplo, a través de OSPF o a través de BGP. Y entonces, una vez que ya tenga toda la información, puede empezar a mandar el tráfico. Aquí el delay es 180 segundos, ¿ok? Por defecto. Y lo que puedo decir al respecto es que esto se recomienda con redes menores. Básicamente 10,000 MAC adres. Si tú tienes más de 10,000 MAC adres, más de 10K, entonces debes de incrementar este delay a 600, ¿ok? Muy bien. Siguiente slide habla de un operating firmware, ¿ok? Eso que podemos hacer es un proceso sincronizado, ¿ok? Lo único que les puedo decir, se va abajo a la caja secundaria. Bueno, de hecho, se carga el sistema operativo, se va abajo a la caja secundaria, después regresa a la vida y después le toca a la otra caja. Se reinicia y entonces ambos se sincronizaron para hacer justamente esta actualización. Eso realmente no tiene mucho que ver. Y bueno, ya lo último que quiero mencionar tiene que ver justamente con un escenario de split brain, ¿ok? De cerebro dividido. Donde lo que ha pasado en esta situación es que el enlace de ISL ha fallado, ¿ok? Entonces, si el enlace de ISL ha fallado, la sincronización de información falla entre estos dos. Y por tanto, entonces, tienes una red impredecible, ¿ok? Y no significa que se caiga, pero sí significa que no está coordinada y en pocas palabras no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿ok? Muy bien, para protección debo dejar un Keep Alive y tengo dos opciones. Dejar un enlace directo entre estos dos dispositivos es lo recomendado o un enlace indirecto, ¿ok? No es recomendado. Generalmente puedes utilizar una loopback o una dirección en la interfaz. La loopback hace sentido, pero si es un enlace directo, me parece que una dirección IP en la interfaz es más que suficiente, ¿vale? Lo que sí es que no debe de pasar a través del enlace DSL. Debe ser un enlace completamente independiente entre estos dos dispositivos que les ayude a detectar si están vivos o no, ¿ok? Es un mensaje de Keep Alive que se va a mandar, entonces, a través de dicha conexión, cada segundo, se va a declarar al piro muerto después de tres y utiliza un puerto 7678 en UDP. Muy bien, entonces, vamos a hacer el ejercicio de tener un dispositivo directamente conectado, ¿ok? O un enlace entre estos dos y simplemente nos tenemos que asegurar que no se utilice dentro del ISL, ¿vale? De hecho, la mejor práctica nos dice que utilicemos un BRF dedicado, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo acá, show BRF. Tengo el BRF default, pero yo puedo generar uno, ¿ok? BRF CA, por ejemplo, y la interfaz 1.1.45, por ejemplo, en este caso. Voy a dejarle una dirección IP, 192.168.00, digamos al 31. Y antes de eso, BRF CA, BRF, ups, no, BRF Attach CA, y ahora sí vuelvo a dejar la dirección IP. Muy bien, y después entonces en mi configuración de BCX, coloco un Keep Alive, vamos a decirle Peer, va a ser 192.168.0.1, source, 192.168.0.0, BRF CA, ¿ok? Entonces, básicamente es la configuración que se necesita. Vamos a dejar lo mismo de este lado, BRF CA, exit interface 1.1.45, BRF Attach CA, IP, 192.168.0.1, diagonal 31, y IP address, perdón. No, 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 no. Creo que me faltó eso en el otro dispositivo. Y después, PCX, Keep Alive, keep Alive, keep Alive, appear 192.168.0.0, source, 192.168.0.1, BRF CA, ¿ok? Muy bien, y vamos a ver cuál es el status, show bsx status keep alive, ¿ok? Dice que falló porque creo que se me olvidó encender la interfaz, entonces vamos a hacer esto, 45 no shootout, ¿vale? Vamos a regresar acá y establecido, ¿ok? ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta es la parte interesante y ya con esto terminamos. Si nuestro enlace falla, lo que va a pasar es que las interfaces de link aggregation se van a tener que ir abajo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esa prueba, interfaz lag 256 es el ISL y le coloco shootout, ¿vale? Entonces, en este caso, show interfaces brief, aquí vean, por ejemplo, esta interfaz sigue arriba, sigue arriba, esto sigue arriba, ¿vale? Pero del lado del peer, show interfaces brief, vean que dice que está deshabilitado por bsx, ¿ok? Todas las interfaces se van abajo incluyendo los link aggregation, ¿vale? Pues sí, obviamente, eso es lo que está pasando. Entonces, lo que puedo hacer en este caso es recuperar esto. Entonces, tengo que entrar a 256 y decirle no shootout. Y después de un tiempo, ¿ok? Y esto es un comando que les puede gustar, repeat, ¿ok? Entonces, cada 10 segundos automáticamente repite el comando. Incluso tú le puedes decir, por ejemplo, en este caso, Include up y después repeat. Entonces, está haciendo interacciones, ¿vale? Y después de un ratito, vean, por ejemplo, aquí ya se habilitó, por ejemplo, la interfaz 1, 11 y 40. Si hubo tantito, entonces estaban deshabilitadas, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues tengo esto. Fue una sesión un poquito ardua, pero... ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno. La mala noticia es que ya ha terminado la parte difícil, pero la mala noticia es que todavía tenemos un último módulo que revisar, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer después del siguiente break, ¿vale? Entonces, vamos a tomar 10 minutos, ¿vale? Y ya que regresemos, ya es muy cortito, ¿vale? El módulo, pero hay que revisarlo. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. 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 Muy bien. Hola, hola. Bueno, vamos a platicar de ya de lo último. Es el último módulo, son unos cuantos slides y esto ya lo habíamos venido trabajando. Ok. Entonces, en términos generales no vamos a hacer tan redundantes. Ok. Y, pero lo que sí es que vamos a platicar un poco respecto a la automatización. Ok. Entonces, señores, están por ahí. Pueden ayudarme levantando la mano. Ok. Gracias. 3, 3, 4. Muy bien. Estamos, estamos por aquí. Ok. Gracias. Bueno, una API. Empecemos por eso. Esto ya lo veníamos manejando. Es otra interfaz, maneras de comunicarse con el dispositivo, pero ahora entre softwares, por ejemplo, a través de Curl, a través de Python, a través de Postman o a través de Ansible. Entonces, el otro día había yo corrido justamente una pequeña demo para ver qué es lo que pasa con Curl. Entonces, es básicamente una línea de comando. Ok. Muy bien. Verificamos rápidamente aquí entonces que es una API. Básicamente es una comunicación que utiliza HTTP justamente como medio de transporte y para obtener la seguridad. Generalmente, el tipo de información que nosotros vamos a pasar entre estos dos dispositivos va a ser de tipo JSON, donde por un lado vamos a tener un atributo y por el otro lado vamos a tener un valor asociado a dicho atributo. Ok. Entonces, esta relación es mucho más ágil. Básicamente no requiere ninguna interpretación por el otro lado. Simplemente toma el valor y lo empieza a ocupar. ¿Vale? Segundo punto, nosotros tenemos recursos, ok, a lo cual nosotros apuntamos. Por ejemplo, en este caso, las interfaces, una interfaz en particular y un parámetro, por ejemplo, de esta interfaz. Por ejemplo, por ejemplo, los vecinos del LDP y tenemos a VLANs y, por ejemplo, podríamos ser más granulares solicitando información de una VLAN en particular, ok, colocando un identificador. Muy bien. Los métodos, perdón, hacen alusión justamente a los verbos, a eso que podemos hacer. Lo primero es un get, que significa que leo información de un recurso. Un post significa que creo un nuevo recurso, delete, lo borro y put, lo modifico o hago una actualización de atributos de dicho recurso. ¿Vale? Para que tú puedas empezar a utilizar justamente una API, hay ciertas configuraciones. La primera, necesitas un usuario. La segunda es que el servidor de HTTPS debe de estar habilitado en la VLAN, perdón, en el BRF adecuado. Y también, por ejemplo, en este caso, debe ser read-only o read-write. Si es read-only, entonces solamente puedes correr APIs que obtengan información. Pero si es read-write, entonces puedes recorrer todos los dispositivos, ok. Muy bien, vamos entonces a hacer una pequeña demo, ok. Vamos a verificar show HTTPS server y dice que solamente está habilitado en el BRF management, ok. Entonces, y es read-only, ok. Entonces, vamos a correr HTTP server, ok. Entonces, vamos a colocar otra vez el comando show HTTP server, ok. Entonces, vamos a colocar otra vez el comando show HTTP server, ok. Y bueno, ya se ha agregado, entonces, el BRF default y ya puedo modificar, entonces, dicha configuración. Vamos a ponerlo. Vamos a cerrar esa sesión. Muy bien, entonces, ahora para empezar a trabajar con los APIs, una de las primeras cosas que quiero hacer es justamente verificar cuáles son los recursos que puedo utilizar, ¿vale? Entonces, esta es la página web de este dispositivo, ok. Entonces, aquí está, ¿vale? Y siempre vamos a tener que hacer tres cosas. La primera es un login, después un lo que sea que intentes modificar o leer y después siempre, siempre no se les debe de olvidar hacer un logout, ok. El login se va a hacer con un método post, no me pregunten por qué. No es que modifiques, simplemente así lo utilizas. Vas a incorporar nombre de usuario y contraseña dentro de la llamada y después, entonces, el servidor, en este caso, el switch, te va a regresar un status 200, que significa que ha sido satisfactorio. Y al mismo tiempo, vas a utilizar una cookie, ok. Una, vas a guardar justamente un token. Después, cuando hagas cualquier otro request, vas a entregar dicho token dentro de la cookie. Y si es el que este dispositivo ha generado, entonces, acepta la llamada y te manda una respuesta. Y así vas, ok. Aquí, obviamente, hay recuperación de información en múltiples ocasiones. Al final, una vez que ya hayas terminado, entonces, mandas un post y simplemente le dices, sabes qué, ya no quiero esta sesión, ¿vale? Es importante mencionar que en 10.05 se soportan, por ejemplo, 6 sesiones de HTTPS por usuario, tanto API como a nivel gráfico, 48 sesiones por switch, ¿vale? Y el tiempo para que la sesión se vaya abajo es de 20 minutos. Por tanto, entonces, siempre quieres, básicamente, terminar el proceso a través de un logout, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo mandar estas APIs. Entonces, me logueo y vean, por ejemplo, acá tengo dos versiones, API y versión 10.04. Esta es la versión 1, ¿ok? Y la versión 10.04 es la reciente. Tengo que decir que ambas son útiles, ¿ok? Existen algunas diferencias, obviamente. Por ejemplo, una le llama interfaz y el otro le llama puerto, etcétera, etcétera. Pero, en términos generales, esto es un ambiente que puede ser utilizado, ¿ok? Sin mayor problema. Muy bien. Entonces, en la versión reciente, lo primero que quiero hacer es saber cómo me logueo, ¿ok? Entonces, tengo esta sesión o esta parte que dice login y simplemente expando dicha información. Y acá, por ejemplo, existe una manera de hacer un tryout, ¿ok? Vamos a hacer un tryout. Ah, ok. Nombre de usuario, admin, y en este caso, Aruba123. Y vamos a ejecutar esto. Y vean, una de las cosas que acabo de obtener es aquí, obviamente, el curl, ¿ok? El comando que yo debería utilizar justamente para esta, para generar este tipo de sesión, ¿ok? Y un request URL, es decir, esto es lo que yo mandé. Y la respuesta que fue un código 200, ¿ok? Entonces, vamos a ver si podemos copiar este pedazo de información, ¿ok? Y copiámoslo. Y tengo dos opciones. No estoy seguro cuál vaya a funcionar, pero vamos a intentar ambas. La primera es utilizar Postman, ¿ok? Vamos a abrirlo. Bien. Entonces, vamos a pegar justamente esa información. Vean como, por ejemplo, tengo nombre de usuario y contraseña. Y vamos a mandar justamente esta, este mensaje. Ok. Ah. Es que no tiene ninguna respuesta. Respuesta. Debería estar disponible, obviamente. Ah. Bueno. Les propongo hacer una cosa, ¿ok? Ah. Voy a utilizar el otro Swagger, ¿ok? Razón. Tengo más experiencia con el otro Swagger que con este. ¿Ok? Muy bien. Vamos a esperar. ¿Ok? To login post. Le damos Submit. Bueno, aquí está esto. Vamos a ver si, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que tiene. Este mensaje de Curve, ¿ok? Lo que va a hacer es, obviamente, mandar o intentar hacer el proceso de login, ¿vale? Y lo que he notado es que algo que tienes que hacer es cambiar estas, básicamente estas comillas simples, ¿ok? Por comillas doble. Y vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, usuario. Contraseña, no tiene que ser esta, tiene que ser arug1, 2, 3. Y esto que tenemos por aquí. Y si no mal recuerdo, creo que es C, para guardar una cookie, ¿ok? Déjenme recuerdo, déjenme saco un documento, porque no recuerdo exactamente cuál era la URL. Tantas cosas que tienes que recordar, eso sí no lo recuerdo. Entonces, debe estar acá. Aquí está. Es menos C, después un nombre, ¿ok? Voy a ponerle switch1.txt. Y también voy a copiar todo esto, ¿ok? Lo que voy a hacer es mandarlo a través de la línea de comando, ¿ok? Entonces, copiamos todo esto. ¿Ok? Y me voy a pasar un error, ¿ok? ¿Y cuál es el error? Dice que la autoridad certificadora que emitió el certificado digital de dicho dispositivo no es confiado, ¿ok? Entonces, para resolver este problema, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar guión, guión, insecure. Y después el resto del comando, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar todo. Copiamos. Y después, entonces, pegamos acá. A sesiones, se alcanzó el límite, ¿ok? Entonces, ahí, obviamente hay un límite de sesiones que nosotros podemos ocupar, ¿vale? Y necesito limpiarlas. Entonces, vamos a hacer esto. Creo que es... HTTP es... no, es un comando oculto, session close all, ok, ahora sí, me regreso acá, entonces ya ingresé, vale, y después ahora lo que quiero hacer es por ejemplo recuperar las VLANs, ok, entonces me voy por ejemplo bajo, y me voy al punto donde quiero utilizarlo, entonces, o la información que quiero recuperar, vale, y puedo seleccionar justamente las VLANs, y en este caso simplemente lo voy a ejecutar, vale, entonces, vamos abajo, 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 donde dice submit, lo que me interesa es copiar la curl, ok, nos vamos a el blog de notas, vale, y después entonces pegamos dicha, dicha información, recuerden cambiar estas comillas, ok, no me pregunten por qué, pero simplemente no funcionan si son simples, vale, entonces voy a tomar esto, y lo único que voy a agregarle, vale, en toda esta ecuación, es justamente, por ejemplo, en este caso, menos V, ok, para hacer referencia a la cookie, y después menos K, ok, entonces menos V, que es switch1.txt, y menos K, ok, significa que hay más parámetros, eso es lo que significa, y después entonces, colocamos esto, y vean qué es lo que tengo, ok, esta es mi respuesta, que yo acabo de obtener, yo sé que no es muy intuitiva, pero aquí aparece la VLAN1, la VLAN11, la VLAN12, y la VLAN40, ok, entonces, de esa manera, básicamente funciona, ok, ahora ustedes me dirán, bueno, Álvaro, esto es muy tedioso, estar haciendo todo esto, y la respuesta es sí, no voy a mentir, pero, cuando tú empiezas a programar, vale, esto se vuelve, obviamente, mucho más rápido, mucho más sencillo, este es el proceso, básicamente, de saber qué es lo que tienes que hacer, y cómo la información tiene que ser enviada y recibida, ok, entonces, vamos, por ejemplo, a la parte de arriba, ok, recuerden que cada vez que ustedes ingresan, deben salir, deben de desloguearse, entonces, tengo que hacer un logout, vamos a ver cómo se hace, entonces, en este caso, simplemente doy clic acá en Submit, coloco este pedazo de información, ¿vale?, y después, entonces, lo pego acá, entonces, vean, se intercambian las comillas nuevamente, content type, ok, y después, el acept, y, tu, 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 esto que está por acá, también se cambia, y siempre tengo que terminar con, menos b, switch 1.txt, menos acá, ok, muy bien, entonces, copio este pedazo de, eh, comando, ok, y, vamos a ver que nos podamos salir correctamente, ay, Dios mío, realmente estas, ok, ya sé, ya me pude desloguear, ok, ahora, esto que yo tengo acá, ok, vamos a ver si lo podemos, por ejemplo, llevar hacia una nueva instancia, déjenme ver, no estoy seguro si vaya a funcionar, pero por lo menos lo quiero intentar, si esto, eh, lo puedo, por ejemplo, mandar, a, eh, postman, ok, seguramente si se puede, entonces, van a ver ahorita, algo que puedo hacer aquí, que me parece interesante, entonces, vamos a quitar este request, que habíamos dejado, y vamos a dejar otro, vale, entonces, ah, bueno, vamos a ver, qué es lo que pasa acá, ah, vamos a salvarlo de un cent, ok, sigue causando un error, déjenme quitarle la parte de insecure, ok, ok, voy a modificar esta entrada, último intento, si no sale, lo dejo así, resb1 usuario y password, a ver, vamos a ver si con esto funciona, no, algo no le gusta, ah, es que el método era post, tal vez, simplemente dejar esto, ok, ok, tampoco, ok, tampoco, no, algo no le gusta, no, no recuerdo exactamente cuál es mi, ustedes disculparán, pero no recuerdo exactamente esto, muy bien, lo que sí que, ah, me gustaría hacer lo siguiente, ok, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, y, lo que puedes hacer es una colección, ok, de APIs, entonces, puedes colocar una detrás de otra, y ejecutarlas en orden, ¿vale? Entonces, a lo que voy, es el hecho de que tú en una colección colocas esto, colocas esto, colocas esto, y después entonces, puedes, básicamente, ejecutarlos en orden, y eso significa que, en, sin tanto problema, esa colección de, de APIs que tú tienes, pueden hacer, obviamente mucho, esto es, digamos que el siguiente nivel, después de curl, justamente para, eh, obtener la información, ok, creo que estoy un poco oxidado con, con Postman, no voy a mentir, vale, entonces, tengo que tener, obviamente, el, tiempo para, fichar esto a andar, que sea, correcto, entonces, bueno, lo vamos a dejar, por el momento ahí, vale, bueno, regresamos a esta parte, ya vimos lo que es el Swagger Interface, la respuesta, qué es lo que tú obtienes, y cómo podemos hacer, request a nivel de curl, ok, eso ya lo, lo checamos, muy bien, vean, tal vez, esto era lo que me faltó, si te fijan, es exactamente lo mismo, tal vez, tal vez, las comillas, ok, no lo sé, puede que eso esté, justamente pasando, pero ya lo mandamos, aquí, a ver, vamos a intentarlo, acá, eh, versión 10.04, ok, último intento, vamos a mandar esto, y, no, dice que no, dice que no llega, 10.051.14.2, es la dirección que yo tengo acá, 10.051.14.2, o sea, la máquina debe de llegar, debe de conectarse, vale, pero bueno, por alguna razón no lo está haciendo, en el caso en el que todo esto funcionara correctamente, ok, password igual a 1.2.3, vean, por ejemplo, acá, la cookie se va a guardar automáticamente, y ya después entonces tus siguientes repuestos van a verse de esta manera, ok, entonces bueno, habrá que ver exactamente qué es lo que está pasando, muy bien, platicamos rápidamente de NetEdit, esta solución la habíamos visto el primer día, y una de las razones por las cuales quiero empezar a utilizar NetEdit, es porque a pesar de que, por ejemplo, generar APIs, es una gran ventaja, lo que sí es cierto es que muchas veces queremos automatizarlo a través de Python, a través de Ansible, entonces, el único problema que tienes con eso es que tienes que aprender Python y Ansible, y no estoy diciendo que sea algo difícil de hacer, pero ciertamente no es algo que suceda de la noche a la mañana, vale, entonces te toma tiempo justamente saber y ser un programador, mientras tanto entonces NetEdit te va a ayudar a solucionar el problema, ok, es una máquina virtual que corre básicamente o que es utilizada para configurar múltiples dispositivos de CX, ok, puede tener una, hacer un tracking de toda la configuración, tener todos los cambios de hardware también, todo lo que es la line card que se ingresa, que se saca, etcétera, etcétera, y la idea principal es configurar múltiples dispositivos al mismo tiempo, ok, entonces, para que no se queden con la idea de que es NetEdit, vamos a conectarnos rápidamente a ella, 10.251.14.200, la dirección IP de este dispositivo, y básicamente lo que nosotros hacemos es lo siguiente, admin y login, después a 1.1.2.3, a 1.1.2.3, y, vamos a ponerlo acá, .save, vamos a generar unas credenciales, ok, vamos a hacer admin, 2.1.2.3, ok, esto que está acá es admin, 1.2.3, vamos a crearlas, generamos una red de trabajo, ok, en 10.251.14.0, de 1.2.4, y selecciona las credenciales con las que quieres utilizar, y después en dispositivos, vas a descubrir, a dichos dispositivos, seleccionas a la red, y después, dices, 10.251.14.2, por ejemplo, y quiero agregar al 10.251.14.3, ok, un par de dispositivos, y después le damos discover, entonces, lo que está haciendo NetEdit, es, obviamente, descubrir a dichos dispositivos, y vean, por ejemplo, acá tenemos a switch, agregación 1, agregación 2, y automáticamente, porque estoy conectado a switch número 2, también se agregó, ¿vale? Muy bien, lo que quiero hacer, es modificar la configuración de múltiples dispositivos, y eso es algo que puedo hacer justamente aquí, entonces, vean, que lo que se muestra, es una configuración doble, ok, entonces, cuando selecciono esto, es la configuración de agregación 2, y cuando selecciono esto, es configuración de agregación 1, pero cuando selecciono ambas, entonces, aquí cambia a una variable, y cuando muevo el mouse sobre dicha variable, me dice exactamente qué son, ¿vale? Es el valor único de estos dispositivos, o para estos dispositivos con dicha variable, entonces, vamos a, hasta abajo, ok, y voy a generar, por ejemplo, en este caso, una VLAN 99, vean cómo me lleva al lugar correcto, ¿vale? y lo que quiero hacer acá, es simplemente colocarle un nombre, ok, demo, y on VLAN, ok, muy bien, valido la configuración, que todo esté correcto, y después, entonces, me voy a, el plan, y voy a desplegarlo, para estos dos dispositivos, recuerden que, en sí mismos, ellos no conocen de dicha VLAN, ok, entonces, pero show VLAN, la VLAN 99 no existe, y, por ejemplo, en este caso, VsXVIR, tampoco existe acá, ¿vale? Entonces, bueno, vámonos a, a desplegar, y, la idea aquí es muy sencilla, vamos a regresarnos a este, dispositivo, por ejemplo, aquí, la VLAN ya apareció, y la he desplegado correctamente, yo sé que es un ejemplo, muy tonto, muy sencillo, pero, lo importante es, saber que, esto podría, por ejemplo, tú podrías configurar, 200 access point, perdón, 200 switches, al mismo tiempo, sin, pues ahora sí que perder, tanto tiempo, ok, y también existe, el proceso de rollback, el proceso de rollback, significa que, si te equivocaste, ¿sí? Entonces, pues este dispositivo, borra, dicha configuración, que ha inyectado, ¿ya vieron? Entonces, el regreso, es, un solo clic, ¿vale? Hay muchas más cosas, que les puedo decir, como, el hecho de que, NEDEDIT, te puede ayudar, a verificar cambios, ok, que han sucedido, y también, a asegurarte, que ciertos comandos, estén correctos, muy bien, último slide, dice que, NEDEDIT, tiene una licencia, de prueba, para 25 nodos, o 25 switches, y, también, debes de pagar, una suscripción, de uno, o tres años, después de que, has decidido, básicamente, adquirir, dicha solución, ok, lo que sí es importante, mencionarles, es que, si ustedes quieren adquirir, NEDEDIT, y, entonces, tienes que pagar, por todas las licencias, en pocas palabras, si por ejemplo, tú tienes, 26 switches, pagas por los 26 switches, dicha suscripción, ok, es decir, los 25, solamente son, de licencia demo, pero, básicamente, digamos, que ese adicional, el número 26, no es que solamente, estés pagando una, tienes que pagar las 26, ok, y, lo último, que quiero mencionar, es el hecho de que, mucha gente se queda con esto, no lo hagan, la razón, es porque, la versión de prueba, no tiene soporte, por parte del fabricante, ok, entonces, obviamente, no tiene sentido, que ustedes hagan eso, vale, muy bien, bueno, ah, vamos a, terminar, entonces, nuestro, eh, o bueno, con esto, hemos terminado, obviamente, las explicaciones, ok, por última vez, ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? incluso, el curso en sí mismo, dado el hecho de que, ah, revisa demasiado contenido, en muy poco tiempo, vale, pero aún así, tuvimos la capacidad, de terminar, dicha sesión, y, me parece que eso, es bueno, ¿vale? Bueno, vamos a, ahora, vamos a,